Bueno, esto, Vicky, es culpa tuya, porque tiene el acento de allá. A veces hay más adolescentes en España que dicen que la violencia de género no existe y que están en contra del feminismo, o sea, de la igualdad entre hombres y mujeres. Los expertos han preguntado así. Y evolucionó una app, The Xi Jinping Thoughts App. Me parece. Me la voy a descargar. No sé, no. Y la palabra policía se lee ahí. Claro, pero primera regla del club de la menstruación. No hablamos de la menstruación. Esto es soviético. Dirección Nacional de Articulación de Políticas Integrales. Lo que nos recuerda, lo que somos, lo que fueron. Vamos saltando arriba y abajo. Ojo, dice, vivís en prisión. No, quiero vivir en prisión. Está mucho mejor. ¿Cómo estoy haciendo esta encuesta? Bienvenidos todos al aliempito número 78. ¡Madre mía! 78, estamos ya a punto de llegar a 80 años. ¿Qué sería la esperanza de vida de países? No, si era fuera argentino, ya murió. Bueno, en España es 80, 82. No, nosotros, bueno, sí, ahí tal. España y Japón, los más lojevos del mundo mundial. Sí, allá los jóvenes viven mucho. Los jóvenes vivimos toda la vida, de hecho. Somos jóvenes forever. Exacto, sí, sí, sí. Bueno, chicos, quiero, por favor, a todo el mundo que está en el chat, que lo comparta, que dé al like. Si no, no empezamos. Nada, venga, envuelva, ponte con los brazos cruzados. No empezamos una mierda, voy a hablar con... Esta voz, hasta que compartan todo. Pues es donde la gente lo comparte. A compartir. A mí eso es que tienen que ponerle like allá abajo. Like. Y después juntan aquí todo, todo, todo. Y hacia abajo, así. Liberdice, ¿el yudoka guapo se presenta a misa? Muy bien, muchas gracias. No entiendo, ¿a misa? A misa somos nosotros. ¡Ah, misa somos nosotros! La celebración sagrada de todos los domingos espacial. Que sepáis que hoy hago, hoy, día 19 de julio, Miguel y yo hacemos cuatro años de matrimonio. Felicitaciones. Bueno, de matrimonio no. No, bueno, de patrimonio tampoco, pero bueno. Felicitaciones. Gracias, gracias. Es difícil tener una relación larga en estos días. Pobre Miguel, no es difícil tener una relación con Miguel. Pobre... No, 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 digo en general. No estoy hablando... Ah, en general. Ah, no, y sí, cuatro años. Pobre Miguel, ya, ya, ya. Muchas gracias, Singway. Dice Vicky y mi Pablo soy... Mi Vicky y mi Pablo soy vuestro mayor fan. Copón. Muchas gracias, Singway. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y Legan dice, hola, un tipito de luto y una enviudada. Es verdad, es que estamos muy oscuros hoy. ¿Por qué tan oscuro todo? Tienes razón. Y porque el mundo se fue a la mierda. ¿Cree que te diga la verdad? Algo no ibas a contar de los chinos. Sí, ¿querés que empecemos con los chinos? Vamos a empezar con los... China siempre es bien. Voy a hacer una declaración acá para que quede claro. Bueno, primero, bienvenidos todos los que venían del programa de Juan Pablo, que se hace también todos los miércoles, antes de nosotros. Hola a todos. Pero voy a hacer una protesta. Yo la última vez llevé material de China al Pocah de Nosgado y no fue bien recibido. Así que, como yo no entiendo de mercado, lo voy a traer acá. Vale, bien. Y acá va a ser bien recibido. Acá va a ser bien. Sí, 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 acá va. Y va a ser el... Bueno, agrego una cosa más, pero primero vamos a empezar por acá. Dice el Tata Augusto, el Agua Pura se estoy de cumple. Cumplo 46. ¡Feliz cumpleaños! Vamos, feliz cumpleaños. Nuestro seguidor más joven. ¡Feliz cumpleaños! Muchísimas gracias por el superchat. Y Agustín dice, huelga normal. No vamos a trabajar hasta que cumplan nuestras demandas. Huelga en aliempito. Tipito inhalando un tanque de helio y gritando agudo. ¿Ves? Sí. Hasta la huelga es original. Es la forma en la que hago la vocecita, me parece que sí. Dice de Sire, por fin enganché un aliempito desde el principio. Muchas gracias, de Sire. Sabrina dice, muy re buenas a todos a disfrutar de un ratito. Alegría, abrazo chicos. Muchas gracias, Sabrina. Y Moisés, me iba a perder el aliempito, pero me di cuenta que las entradas para Openheimer eran para mañana. Hubiera sido mejor si no me hubiera dado cuenta justo al entrar a la sala. Mira cómo me río de ti, Moisés. Te tengo que preguntar algo, ¿sí? A ver. Very importante. ¿Qué tan real es el hecho de que no va a poder presentarse a los Oscars? Openheimer. ¿Por qué? Porque aparentemente no cumplió con el cupo de gente de color en el... Pásame la noticia, por favor. Necesito eso. Bueno, no sé qué tan real es, pero aparentemente... A partir del año que viene, yo lo dije ya. Yo dije, vais a ver muchas películas. Pero Benheimer. Claro, pero por ejemplo, películas. Pero claro, es que eso va a ser así. Películas históricas, en donde no haya ningún personaje histórico racializado, porque es que no lo sabía en la historia, pues esas películas no entran. A tomar por culo. No, bueno, pero podían, si tenían parte del equipo de filmación y todo lo demás, que sea de color, ya estaban también. Pero el problema es que parece que ni eso. Bueno, este Christopher Nolan, tan racista. Pero que claro, es de Christopher Nolan. Yo no sé si... Yo te decía, mira, Hollywood, todo bien, ¿no? Pero hasta que no explotó todo lo de la isla oscura, donde iban a pifar niños, estaban todos con él. Así que acá Hollywood, aguante esto, hasta que nos hacemos los boludos. Se van a hacer los boludos, pero a mí me lo entra igual. Exactamente, exactamente. Agustín dice, qué gracioso es que la gente compartió. Así que la huelga de Aliempito funcionó más que la de Hollywood. Cierto. Y dice Kina, Vicky, felicidades por los cuatro años de concubinato, correcto, escuchándolos en el trabajo, gastando los datos de Movistar. Bueno, muy bien. O sea, luego Movistar, cuando ya los datos se han ido del todo, te dice, te quedan 100 datos. O sea, te queda un día de datos, mentira. Siempre te lo mandan cuando se van a morir enseguida. Bueno, chicos, venga, vamos allá con la noticia de China. A ver, sorprendeme. Hay algo que se llama The Xi Jinping Thoughts. Los pensamientos de Xi Jinping. Qué bonito. Y Xi Jinping, para que se entienda, antes estudiaba el libro Rojo de Mao, pero Xi Jinping escribió su propio libro. Ajá. No niega a Mao, porque Mao está en el billete. Lo que hace es decir, mirá, loco, se lee este. Entonces, los chicos en la primaria tienen que leer y memorizar partes de Xi Jinping Thoughts, los pensamientos de Xi Jinping. ¿Bien? Qué maravilloso país. Por supuesto. Esto ahora evolucionó, porque, a ver, si no, aburre. Y evolucionó una app de Xi Jinping Thoughts App. Me parece. ¿Me la voy a descargar? Claro que sí. No. ¿No? ¿Por qué? Porque le vas a dar permisos que no querés darle a la china. No, a ver, es broma, no me descargo nunca. No tengo ni ticito. Bueno, yo porque la verdad que estoy retentado. Bueno. Cuestión de que esa app, ¿sí? Ahora le encontraron un nuevo uso. Lo que vas a ver ahora es propaganda china. O sea, esto se pasa, onda cadena nacional en China, se pasan los noticieros, todo bien. Esto viene directo al gobierno chino, ¿ok? Bien, yo voy a ir traduciendo. Bye. Mira, Xi Jinping Thoughts es un learning app, es una excelente plataforma. Que tiene una cantidad de conocimiento para aprender. Tiene conocimiento para aprender en cantidad. Y me acompañó durante el embarazo. Una vez que mi bebé se lo ponía al niño. Se lo ponía al niño. Hay que ponérselo. No es que se lo ponía. Una vez que, mira, le di el conocimiento teórico del partido al niño porque el movimiento fetal era mucho. Se calmó. Claro. Y se calmó. Y sus amigos hicieron bromas al respecto. Después desaparecieron los amigos, supongo. Los amigos desaparecieron, obviamente. Sí, murieron todos, por supuesto. Y dice que bromeaban de que el conocimiento teórico del bebé va a ser muy sólido. En la aplicación de Xi Jinping también hay canciones en inglés de iluminación. Digamos. Para dormir. Para que el bebé una vez que haya nacido le ponés las canciones de Xi Jinping que obviamente te imaginarás es Xi Jinping vestido de Winnie Pooh con una guitarra cantando. Ajá. Entonces mi educación fetal sirvió para una para una ocasión temprana por la educación fetal. Ahora el bebé ha nacido y bueno y ahora él crece crecen juntos la aplicación con el niño. y el niño se ha vuelto un fan pero cute 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 un fan mono un fan bonito de la aplicación de Xi Jinping. qué fuerte un fan de Xi Jinping en la branch en la rama de Haiyan que es una parte de Xi Jinping y que aprendan la historia del partido en el lado del cliente del usuario. ¿Por qué quieres enseñarle la historia del Partido Comunista chino a un niño? ¿Para que sobreviva? ¿Para traumatizarlo? Ah bueno está bien está bien está bien sí 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 Tienes que decir a todo que sí siempre que trabaje en cosas prácticas y crea una nueva situación ahí termina y acá está la aplicación bueno para que se entienda China es profunda suma impresionante tremendamente racista y ahora lo que les voy a mostrar por las dos voy a hacer un segundo ahí para saber si no estoy compartiendo nada que no deba es una publicación de China también traducida para nosotros a ver esto lo traduce un movimiento que se encarga de traducir cosas del Partido Comunista al inglés para que el resto del mundo vea la mentira los odian los odian totalmente están todos los comentarios siempre dicen esta gente miente son parte del imperialismo bueno mirá revelación explosiva 110.000 japoneses espías están en China 110.000 espías japoneses y muchos de ellos son élites sociales creo que entiendan esto esto ¿qué? está está apunteada Vicky hola 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 ahí está ahora sí que estarían en la élite infiltrados en la élite la única élite que hay en China es el Partido Comunista claro no 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 ellos lo admiten en la élite del Partido Comunista para que se entienda esta es una canción que estaba cantando un chico mientras hacía un pozo en el patio según su padre el chico bueno no esto no es chino pero entonces el padre decía yo escuchaba la canción que mi hijo estaba excavando el pozo y después me puse a escuchar más atentamente lo que estaba cantando era cava 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 una bomba atómica en Japón y crecerá un hongo no les enseñan exactamente a amar Japón Japón es de los malos en China y lo enseñaron a privaridad claro bueno entonces dice recién el mundo se ha sacudido por una noticia impresionante supuestamente according to a leak french official una filtración francesa de un oficial francés siempre hacen esto meten así como gente que nada que ver si dice acá está case que lo buscamos cada casi cada residente en China que sea japonés es un espía casi cada residente dale boludo bueno vamos a acá según confiables fuentes si el el número de espías japoneses en el territorio chino más o menos ha llegado a los 110.000 estos espías no solamente son elites sociales sino que son muy educados intelectuales intelectuales muy educados se han exitosamente infiltrado en varios sectores de nuestro país para juntar inteligencia de primera mano para juntar inteligencia de primera mano que después llevan a su país esto forma un masivo una forma una clandestina y masiva red de espías que es realmente sorprendente y acá los 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 cosas esto es una red social china por la duda acá están los comentarios dice quien permitió a los japoneses abrir escuelas en China hay escuelas chinas o sea hay escuelas japonesas en China no sé no sé si hay traidores domésticos involucrados involucrados deberían ser todos matados sin clemencia sin ningún tipo de si esos malditos japoneses nunca 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 se rinden con su deseo de invadir China nuestro país debería de tomárselo serio a ver vamos a ver vamos a ver deberían ser permanentemente los establecimientos de Japón en China y es difícil decir seguramente qué clase de proyecto estuvieron conduciendo y a ver y que que han enterrado debajo de las escuelas en China en estos años o sea que hay escuelas japonesas en China se ve que sí se ve que sí si no esto pero bueno todo 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 hermoso todo muy bien qué bien qué bonito o sea no tienen suficiente con toda la con toda la propaganda que hay sobre no 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 y acá está el libro de Xi Jinping creo que es este y nada nunca Japón control F Japan no no sé si ah bueno está bien ah lo menciona dos veces no pero notas no 15 de hecho vale 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 notas acá a ver bueno ahí está 15 veces la familia con la familia con la familia la conectas ah esto es la parte donde seguramente él dice que Taiwán es parte de China y que bueno fíjate que acá dice Taiwán was occupied by Japanese aggressor of fellow Taiwanese maintaining a strong sense of national conscience and deep feeling for China's subculture regarded self claro porque ellos dicen que la que venden es que Taiwán es parte de China ¿sí? y se la venden a los propios chinos por supuesto claro entonces lo que están acá tirando es un Japón malo Taiwán víctima de Japón protejamos Taiwán invadiéndolo si hay un no sé si sabías pero hay un hay un un suceso que ocurrió en la historia reciente donde probaron hicieron un simulacro de invasión a Taiwán ajá entonces mostraron en la prensa china como un montón de misiles salían y caerían en Taiwán como sería un ataque aéreo después lo lloraron a la realidad con misiles de verdad pero su objetivo fue pegar en todas las aguas que rodeaban a Taiwán no tiene idea de dónde está Taiwán está ahí al lado tiraron un millón de misiles no un millón tiraron muchísimos misiles al agua explotaron todos los misiles y se conoce como el gran pesicidio porque empezaron a aparecer miles y miles de peces muertos en las dos costas por supuesto ¿no? sí pero cuando estaban haciendo las pruebas contra Taiwán los japoneses llegaron a Taiwán para defender a Taiwán los japoneses yo digo que no me hicieron el agua bueno pero que sepan que sepan los chinos bueno seguro que lo saben pero eso lo sabe todo el mundo que cuando empezaron a hacer las pruebas estas militares de los chinos cuando el ejército chino empezó a hacer las pruebas militares contra Taiwán se fue el ejército de Taiwán o sea el ejército de Japón se fue a Taiwán en plan a ver vamos a ver qué pasa aquí vamos a ver qué pasa aquí pobres taiwaneses tío me dan una pena yo la verdad que sí aparentemente por lo que me contaron es que el sentimiento generalizado en Taiwán es como que ya están podridos ya pasaron el miedo porque no era el de Hong Kong que estaban cagados de miedo hasta que bueno cagaron Hong Kong sino es más bien una cosa de como en los medios chinos sale literal una vez por semana una nueva simulación de invasión a Taiwán y como Taiwán vende internamente mucho el hecho de que se pueden defender es como que si sabes que vengan los vamos a hacer mierda yo no creo que les puedan hacer mierda pero sí que creo que va a haber países que los van a defender no es Ucrania Rusia esto no Taiwán tiene guita de verdad Taiwán está entrenado de verdad Taiwán tiene tecnología de verdad y hace para que entiendas China hay mucha mentira sobre la tecnología de China y sobre el ejército chino hay mucha mentira claro son comunistas viven de la mentira bueno Nick muchísimas gracias para hacerte miembro y dice por aquí Huarton hola muchachos estamos en la juntada con amigos después los veo en diferido vale Huarton bueno Huarton dice Juan Chieme no dice nada sino que se hace miembro Hugo Mocosón hola amigos saludos Tipito y felicidades Vicky por tus cuatro años de patrimonio o matrimonio muchas gracias Hugo Samael muchísimas gracias por tu donación y Juan Chieme saludos Vicky Tipito los veo cuando lo suban muchas gracias Juan Chieme y dice Agustín la canción de Xi Jinping ahí viene Martín Tetas ahí viene Martín Tetas sí Samael vea Tipito produciendo el video de China para los hinches de boca dice Jonathan Zárate la China mis amigos se reían barra el líder haciendo un gesto en el cuello luego señalando a los amigos los amigos tuvieron vacaciones indefinidas y todo pagó guiño guiño por aquí Choconauta muchas gracias por hacerte miembro y espérate porque creo que hay más por aquí Choconauta dice de grande el pibito se sube a los panales a buscar miel y anda todo el día con un tigre Rockero ole pedazo de donación hola Tipite hola Lienane hacía tanto que no los agarraba en vivo no puedo creer que vayan por 78 ya díganme que el 100 es un evento en vivo en Argentina eso está por ver porque está la cosa jodida sí está por ver está por ver los quiero no cambien nunca salute postdata Tipito el hecho de que subas un vídeo de una hora no te da derecho a hacerte la estrella subí vídeos bueno yo creo que conciso claro y al grano sin más deberías de hacerle caso vamos a ver Otaku de derecha dice que he copado en live action de Pai X Family totalmente en live action se lo están tomando en serio Mary Witch muchas gracias por hacerte miembro y Samael China Taiwán va a aprender nuestras pacíficas costumbres por la fuerza en Venezuela las universidades públicas del gobierno ya tienen la cátedra de los pensamientos de Hugo Chávez ¿cuánto crees que falte para la Chávez app? y va todo bien pero en eso China está un poco más avanzado a ver yo yo no sé pero lo mismo hacen una Chávez app y funciona los tres primeros minutos luego se colapsa y tardan como cinco años en arreglarla y a lo mejor la situación de Venezuela ya ha cambiado quién sabe Nick de Silky dice excelente conversación saludos Tipito no entrarán en Taiwán no se atreverán yo espero que no y dice Kina Taiwán tiene muchísimos ositos de peluche cierto y eso ya sabéis que los ositos de peluche les dan miedo a los chinos es verdad bueno ¿qué ibas a decir? bueno te tiro otro dato así divertido antes de mostrarte lo próximo que China en un momento había sacado con Huawei porque bueno como ustedes saben Huawei no es como que no es como que las empresas chinas no están metidas el gobierno adentro bueno habían sacado sus nuevas torres 5G no sé qué antes de todo el mundo Trump las sacó Trump las sacó las Huawei pero en Australia lo hicieron primero pero antes de que funcionen o sea antes de que funcionen ellos ya habían anunciado las torres 5G antes que todo era una cosa así como wow que adelantado que estaba en la época y en el lanzamiento oficial mostraron piezas ¿sí? de los aparatos que estaban en la torre de hacer cualquier cosa bien ¿sabes lo que encontraron en internet? eran renders robados que eran partes de un tractor ¿cualquier cosa? eran renders de stock robados que parecían algo cuando vos lo decías esto porque si yo te muestro a vos los pedazos de un misil vos decís claro sí de una ¿no? de inchequeable bueno no, no China por eso digo que China agárralo con pinza siempre todo lo que venga lo que sé es que el primer país en decir que no al 5G de China fue Australia y el segundo Trump diciendo no, aquí no las vais a poner pero ¿sabéis quién sí las ha puesto y quién sí las va a poner? España las de Huawei de China Argentina si no estamos ahí le pegamos el palo bueno muchas gracias porque muchísimas gracias por hacerte miembro y infinite por dejarte una donación dale voy a explicar la portada del video porque quizás no lo entendieron viste que vos pones siempre el policía en la parte de adelante el coche de policía va al revés espejado porque va espejado la palabra policía opa que la leas desde el retrovisor de tu coche muy bien muy bien esto que vas a ver es la policía de Buenos Aires en este momento ¿notas algo mal? sí que se lee al revés o sea se lee bien el nombre del coche croc Renault croc y la palabra policía y la palabra policía se lee ahí claro bueno no ves por un espejo se llama retro porque me patrán así que no sé supongo que te persiguen en revés a los policías en Argentina te persiguen al revés eso explicaría también porque nunca atrapan a nadie ¿no? también muchas cosas qué maravilla por si la gente no ve ahí dice Ministerio de Seguridad Provincia de Buenos Aires policía al revés detrás donde sí se ve bien ¿vale? sí ¿qué podría salir mal? ¿qué podría salir mal? obviamente que hubo gente que de verdad comentó no 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 está al revés para verlo por el espejo retrovisor y te diría que ese fue el tuit más pelotudo que vi hoy pero no fue el tuit más pelotudo que vi hoy el tuit más pelotudo que vi hoy es que nosotros estamos importando salmón en este momento lo cual es medio loco porque tranquilamente podríamos hasta producirlo nosotros entonces un tuitero se enojó con la gente diciendo que deberíamos producir salmón diciendo que somos todos unos brutos que ¿cómo vamos a hablar de producir salmón? ¿no es soja? ¿qué? él no entendía cómo se produce salmón y nos trató de estúpidos ay por favor en serio en serio de verdad de verdad tío en fin obviamente que todo twitter le respondió y mira vienen semillas que volan plantas y crees un salmón crees un árbol que con el tiempo de unos frutos que son salmones se van a reproducir al mar es así es así muchas gracias Cami Cáceres muchísimas gracias por hacerte miembro y a Libertarian Hub que dice la tecnología militar de los chinos es más humo que las campañas de manes tal cual y Accelerator dice muéstrale a Vicky cómo quedó la estatua gaturro ah sí lo he visto lo he visto a ver ya te dije ese juego me da risa esa interacción siempre me da risa pero no la comparto estoy medio podrido porque cuál es el juego que vamos a vandalizar algo y es divertido parece una estupidez a ver era de esperar era de esperar usar salado dice Isilop ah debe ser griego correcto y dice Undertaker hola mis alienígenas libertarios favoritos estoy muy feliz porque hoy tuve una entrevista y mañana comienzo a trabajar vamos aprendan progres aprendan anda a trabajar anda a trabajar progres claro trabajar que son unos vagos Vicky infinite esta es tu culpa gracias Tipito por tus vídeos el de la dolarización me sirvió mucho para explicar a conocidos sobre el tema y estaría bueno que expliques sobre el sistema de bono en escuela para que no haya miedo bien si esto es tu culpa Vicky yo no me pienso lavar las manos perdón mira esto lo quitaron yo hago clic derecho y no me salta más lo de para poder verlo el vídeo ¿cómo? ¿te acordás que me habías mostrado? dale clic derecho y pon copiar url del vídeo si mira dale y ahora ponlo ahí arriba y ahora agrega shorts antes no agregaba shorts nos cagaron quítalo tú no 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 si lo quito no entra te aviso ya probé ¿seguro? si mira ah bonito bueno esto Vicky es culpa tuya porque tiene el acento de allá yo me empiezo a lavar las manos vale vale los adolescentes creen que el feminismo actual va en contra de la igualdad según un estudio cada vez hay más adolescentes en España que dicen que la violencia de género no existe y que están en contra del feminismo o sea de la igualdad entre hombres y mujeres los expertos han preguntado a chicos de 14 y 17 años y les han planteado algunas cuestiones como qué piensan del feminismo actual o cómo entienden el consentimiento sexual lo que más he repetido dicen que el feminismo actual es extremo que impone un pensamiento único y que está enfrentando a los hombres con las mujeres además la mayoría de ellos no entienden que una chica puede cambiar de opinión a la hora de consentir una relación sexual para evitar que ellas se arrepientan muchos dicen que las escriben por redes sociales antes de quedar y les preguntan directamente si están de acuerdo vamos que entienden el consentimiento como un contrato eso es lo que habéis conseguido es lo que habéis conseguido de qué os quejáis ahora chicos de 14 a 17 años ya ven el feminismo como un montón de fanática y es como wow qué tan mal tenés que haber hecho las cosas para que chicos de 14 y 17 años estén politizados y tengan una postura y estén contra esto exactamente exactamente pero vamos a ver pero qué se esperaban esto viene creo vale esto viene de unos artículos que se escribieron hace unos meses sobre un estudio que se había estado haciendo en institutos de chavales jóvenes y tal en los que ya el antifeminismo ya no solamente el el feminismo me da igual no sino el antifeminismo literalmente ya había aumentado al 20% en los chavales y en las chicas al 16 o sea el 20% de los chavales rechazaba el feminismo y las chicas el 16% o sea vamos vamos poco a poco pero con paso firme chicos poco a poco con paso firme primero el año que viene cuando vuelvan a hacer el mismo estudio será el 30% yo creo que hay una combinación de cosas pero hay algo que a mí me sorprende ¿cómo fallaron las performance? yo pensé que yo tengo una performance aquí ¿quieres que la veamos? sí lo necesito pero ¿cómo fallaron? era un plan perfecto para mí era un plan sin fisuras tú imagínate que se fueron se fueron a manifestar las de Femen el otro hace nada hace dos días a la sede principal de Vox en Tetas y nos reímos todo el mundo de ellas ¿cómo eso falló? ¿cómo eso falló? yo no lo entiendo ¿cómo puede ser que una feminista haciendo esto? permiso sí qué miedo me da cuando Tipito se va a preparar algo a preparar alguna maldad dice Samael cuando mamá Salmón y papá Salmón se quieren muchito bueno ya saben a ver es verdad ¿cómo falló eso? ¿cómo ha fallado? ¿cómo falló eso? yo no lo la glorificación del aborto constantemente ¿cómo ha fallado? exacto ¿cómo ha fallado? ahora que no lo entiendo increíble dice Ro Ortiz hola amores les dejo 20 subs muchísimas gracias Ro y bienvenido a los 20 que Ro les acaba de becar en mi canal muchísimas gracias Ro bienvenidos a los 20 darle las gracias a Ro por favor sí mándame mimitos y besitos que estoy enfermita un beso besos abrazos y ya se te va a pasar los amo ya se te va a pasar tómate una pastilla y descansa y dice a ver si se funciona cachis ya me han estropeado el negocio de salmones de escayola joder a ver si este funciona yo que sé lo siento tío lo siento es así dice Patrick igual a Gaturro y a Nick no los quieren por los plagios a Quino a Fontana Rosa y a varios más no soy fan del vandalismo pero con Gaturro denle todo bien estoy completamente de acuerdo con todo lo que me está diciendo es un ladrón es una verga todo bien pero esto no tiene ningún sentido Darío muchísimas gracias por tu donación Vicenzo nuevo miembro y dice Darío ahora sí ríanse pero los pejerreyes se plantaron toda la vida ríanse pero los pejerreyes se plantaron toda la vida no sé no estuve toda la vida ¿qué es un pejerrey? un pejerrey es un pescado ah vale y se plantaron bueno no creo que no me imagino que no infinites muchísimas gracias por hacerte miembro y Jonathan feminismo igual nueva nueva algo así sí vale se ha ido tipito segura mira por cierto qué buena que estoy la mancha a ver si salgo del stream un segundo y vuelvo a entrar creo que está todo bien ¿no? sí sí dice la mancha noctámbula hace poco pegué un laburo en dólares y más allá de tener que hacer contaduría creativa con tal del gobierno no me afana el 65% de lo que gano vaya tela estoy peleando por conseguir un alquiler en capital vi tu vídeo de la ley de alquileres y se me estalló una vena en el ojo gracias besos muchísimas gracias a ti por esa pedazo pedazo de donación muchas gracias la mancha noctámbula y dice Basileus Erwin en la url en vez del short pongan what interrogante v igual y después de la v pongan el último texto después de la barra para los shorts y dice Bruno vamos este aliempito me quedo un ratillo que mañana 5.38 me abofetereará la alarma para ir a agarrar la palandri excelente a laburar y dice fuente Ariel Black me encanta ese perfil eso es lo que pasa cuando politizas a la juventud que es rebelde por naturaleza se tenía que decir y se dijo pues obvio que se van a rebelar contra ellas mensas es que tal cual y dice Marue que es que manera de cagarme de risa con la inoperancia política muy bien directo chicos saludos desde la república separatista de Tandil y dice revolución ese 20% es responsable de los memes que ridiculizaron a las feministas y ganó más adeptos esa generación nos salvará es verdad un saludo y me gané un premio por los 7 meses de membresía los amo grandes vamos y Paul dice tipito cuando porque cantes ya en vivo la canción que usabas antes lo de soy un tipo enojado que está cansado que le rompe el estado que le robe el estado no la canté no la canté nunca yo me la regaló un pibe que la cantaba a él yo no me lavo las manos de esa cantación esa cantación te voy a enseñar te voy a enseñar una cosa tipito y quiero por favor antes que nada quiero avisar pedir perdón de entrada pedir perdón a la gente por lo que os voy a compartir ahora eso de entrada por lo que vais a ver por lo que estamos a punto de ver porque alerta de cringe y os pongo en situación chicos os acordáis de la semana pasada creo que fue la semana pasada cuando estuvimos hablando de que habían bueno que la farándula española se estaba manifestando porque los censuraban los están porque ahora pues con los nuevos ayuntamientos de PP y Vox básicamente están quitando obras de teatro que no se pueden pagar ya está sin más y a ellos les censuran porque obviamente ellos no han dicho nada cuando se ha censurado desde la izquierda todos estos años que hemos hecho vídeos y vídeos y vídeos y vídeos de cosas censuradas modificadas para no para no perturbar el celebrito que tienen los progres que se ponen a llorar rápido pero a ellos esa censura si les gusta cuando censuran los libros de Roald Dahl cuando censuran Agatha Christie cuando censuran 1984 cuando censuran Un mundo feliz eso les encanta cuando censuran Lo que el viento se llevó es que puedo decir seguir y seguir y seguir esa censura les parece fenomenal bueno pues ellos salieron a hacer un manifiesto la semana pasada tenéis un vídeo en mi canal secundario sobre el asunto y hoy se han manifestado en Gran Vía y esta es la performance tipito yo aviso alerta alerta cringe esto es muy cringe vale lo que estamos a punto de ver le doy a estos son actrices conocidas o no estos son un grupo de teatro de vete tú a saber dónde les habrán cancelado una obrita de teatro y estarán llorando vamos a ponerlo en grande vamos a ponerlo así tiene música decime que tiene música tiene música tiene letra tiene coreografía tiene todo vale se viene se viene se viene se viene espera que les cuesta les cuesta ahora ¿por qué no empezaron así y listo? son golpes en la tierra son gritos en el cielo es lo que nos recuerda lo que somos lo que fueron es lo que nos es re primaria esto es lo que te enseña ahora chicos vamos a aprender la canción juntos con la patria vamos a conseguirlo porque lo importante es el compañerismo me la acabo de inventar porque nada porque esto es muy muy fácil es muy de nenes de primaria pero es que ¿qué son ellos? si no son nenes de primaria ¿qué son? pero es que sí adultos Vicky hagamos un desafío Pepsi tirame la causa que vos quieras yo te invento canciones con este mismo ritmo me da lo mismo el exterminio de los conejitos blancos bien tú eres un conejo yo soy un conejo todos con orejas juntos por el futuro vamos saltando arriba y abajo por la zanahoria que es de todos editor por favor esto al principio del aliempito por favor pero es que es todo el tiempo así y en paz ahí fallé un poco más porque tiré alguna como todos entraban dos palabras en lugar de una pero yo estoy seguro que ellos también se equivocaron y ellos tuvieron tiempo de escribirlo dale 10 minutos y te escribo no sé te hago la quinta sinfonía del idiota vale venga vamos a seguir con un futuro nuevo el refugio en la guerra es emprender el vuelo la libertad de bailar no nos la van a quitar la libertad de cantar no nos la van a quitar la libertad de pintar de escribir de actuar de sentir de expresar no nos la van a quitar para ver para ver porque la vida no es lo mejor es que la gente que está por ahí la gente que está por ahí pasa de ellos un desafío chicos vamos a ver si mencionan una cosa que no puede hacer un niño de 5 años hasta ahora es cantar bailar cantar porque le repitieron le faltó pintar pintar lo dijeron pintar lo dijeron escribir dijeron dijeron escribir bueno cuántos 7 años ya aprendieron a escribir 7 años listo acabamos de subir 2 años muy bien bien que mayores sois que os habéis aprendido todo eso claro y sabéis hacer todo eso vos solo así para que vamos junto para que yo solo voy a llorar porque soy poderoso pajeros pajeros total vale nuestra es nuestra nuestra es nuestra la cultura nuestras armas honestas la suya la censura la causa más honesta del pueblo para el pueblo levántate y protesta alguien tiene que hacerlo la libertad de bailar la libertad de bailar no nos la van a quitar la libertad de cantar no nos la van a quitar la libertad de pintar de escribir no nos callaremos tienen dos trabajos uno o sea hacer la mierda de la performance y colgar el cartel uno lo han hecho muy bien lo han hecho muy bien claro son unos niños muy mayores me encanta que bueno que bueno lo que sos hoy no te voy a encerrar con el profe de música que maravilla que maravilla son unos fríos no nos dijo que había aumentado la trata infantil no se pueden llevar a estos no porque ya son muy mayores ya pasó pero de cuerpo si exactamente de cuerpo es verdad de cuerpo de mentalidad dice el diario público la ola por la libertad artística rompe contra las colleras censora del PP y Vox durante una performance en Madrid los comentarios los tweets abajo le deben pegar pero que es esta mierda ja 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 me ahogo que personas más libres en serio espérate vamos a ponerlo esto lo puso Fortunati Jacinta es de broma dice que personas más libres en serio es increíble lo libres que son estas personas y es admirable su capacidad para hacer cosas de personas libres en lugar de hacer cosas de personas alienadas deteneos fascistas deteneos en nombre del arte es que es maravilloso pero la mascarolía con ganas para abajo porque acá te saltan los que están en contra que son todos los que te siguen a voy a mí exactamente yo no creo dice tiene que haber que sacaba el chollo garrapatas pero que tiene que haber alguno a favor hay alguien a favor de esto a ver donde publican estas cosas este es el mejor a ver a ver a ver si esto es cultura abajo con ella que vuelvan los militares abajo la cultura los antidisturbios donde están los antidisturbios espérate a ver si hay alguien que le guste no payasos payasos circo callejero gratis que chaladura tiene que haber alguien al que le gusta en que lugar lo publican que no tiene backlash es en el propio diario público a ver el público el público entusiasmado a ver no 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 tiene no tiene ni un solo comentario aquí ole esas más valientes ahí está muy bueno Romualdo no te las vas a coger pero muy bueno que pedazo de artistas tienen un guantazo a mano cambiada pero es que no hay que pague quien quiera esto es cultura no hay no hay no hay no hay la de trabajar se la saben lo de trabajar para otro momento es que es que no hay no hay pero que porque es esta demostración ridícula no hay no hacer gilipollas como quiere claro que sí no no que no hay no quiero no quiero poner más espérate déjame no 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 por las dudas por las dudas casi una se queda en tetas pero no hay no hay como diría el vegano el vegano dice uno que te parece si ponemos a cinco lerdas en una plaza y creamos mensajes para la campaña hecho claro no han enseñado las tetas ni nada no no en el psiquiátrico a qué hora le tocaban el ejercicio a las chicas y hoy pensábamos sacarlas a caminar ay que buena idea tal cual menuda mamarrachada tranquilo solo queremos la alimentar de decidir lo que no nos gusta o sea vosotros dice uno uff pelos de punta pero luego se ríe no sé ya está esos son los dos únicos comentarios positivos y esto es una publicación del diario público o sea de un diario podemita a tope de un diario de izquierdas que se supone que le debería de seguir gente de izquierdas no hay nadie de izquierdas defendiendo esta mierda es que porque alguien la defendería yo estoy bien bueno esto que te voy a mostrar ahora Vicky yo no sé si sabías pero se acaba de oficializar el programa menstrual muy bien me parece bien es algo que todo el mundo estaba pidiendo sí porque estaban aguantando la menstruación todas las mujeres en Argentina hasta que no saliera el programa menstrual menos mal de hecho queremos hacer unos 10 segundos de silencio por las 10 mujeres que explotaron en sangre por aguantar la menstruación hasta que salga esto ya ah no todavía no perdón perdón ya está listo sí bueno vamos a ver propósito la línea de gestión menstrual de la dirección nacional de articulación mira dirección esto es soviético dirección nacional de articulación de políticas integrales y a eso le pondrán le pondrán siglas pero aquí a ver cuáles son DNAPI la DNAPI ha decidido sí la DNAPI de forma unilateral la DNAPI la DNAPI sí 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 tiene propósito de reducir las brechas de desigualdad asociadas al tabú social de la menstruación el tabú social son la mitad de la población el tabú social claro porque no hay anuncios de compresas en televisión no ni se habla de ello en ninguna parte no es un tabú es un tabú primera regla del club de la menstruación no hablamos de la menstruación segunda regla del club de la menstruación no se habla de la menstruación tercera regla de la menstruación se menstrua esa la tuvieron que agregar porque también recordamos el 15 de febrero todos los años la muerte de esas cinco mujeres que venían en un subte por acumulación de menstruación también hay que aclarar porque hubo mucho movimiento sobre esto que solamente dos murieron por acumulación de menstruación las otras solamente por cercanía claro exactamente de hecho lo que mató mayormente a las otras tres fue que una llevaba un cinturón de tachas así que hizo el equivalente a una granada de esquirlas al explotar saltaron las tachas para todos lados y asesinaron a las otras que iban todas justamente en el vagón femenino por eso es que fueron cinco pero bueno recuerden siempre los 18 de febrero bueno la discriminación sufren las personas menstruantes esto me encanta las personas personas menstruantes que creo que se llamaban mujeres pero a lo mejor me equivoco no escriban saben que feministas que me ven y me odian pónganlo en su tinder persona menstruante de verdad le digo le van a ahorrar el trabajo a todas las personas que no quieren mandársela así como la falta de acceso a la información productos de gestión menstrual de calidad y servicios sanitarios adecuados para gestionar la menstruación de manera saludable y sustentable y nada como gestionar la menstruación porque vos podés elegir cuándo menstruar y cuándo no la cantidad eso es muy importante también pero si el color a veces también si vos te concentrás verde por ejemplo rosa sí exacto exacto de hecho depende el mes por ahí el mes por ejemplo del orgullo lo sacás arco iris claro exacto sí es una cuestión de concentrarse chicas recuérden muy importante el horóscopo bueno el sanitario adecuado para gestionar la menstruación objetivo la línea de gestión menstrual tiene el objetivo de fortalecer y acompañar a las áreas de género la línea de gestión menstrual tiene el objetivo de fortalecer acompañar a las áreas de género yo creo que hablan ahora van a ver son dos departamentos públicos de empleados públicos el primero la línea de gestión menstrual y el segundo las áreas de género y juventud esto es un chiringuito para enchufar a tías ahí que ya está no hay tíos también porque recordá que perdón perdón es verdad perdón perdón las personas menstruantes sí bueno en la juventud de los gobiernos locales te quiero hacer un pimpón sobre un nuevo argumento que tengo y si querés hacerme un roleplay vos tenés que hacer lo feminista si te parece ajá vale ¿podría? sí sí tengo todos los conocimientos yo ya tengo la camisa mira es verdad la línea de gestión menstrual acompañar a las áreas de género y juventud o sea dos entidades públicas locales en la implementación de políticas públicas de gestión menstrual a los fines de promover el acceso igualitario de las personas menstruantes a los productos de gestión menstrual ¿cuántas veces dije menstrual? y la información así como una participación igualitaria una participación igualitaria en la vida social y política fundamentación menstrual exige una inversión económica no, no es no es una inversión no lo llamaría así tú tuvimos un gasto pero ¿y qué invertiste? no, compré acciones de la menstruación de aquella mina que va allá ¿qué es eso? ¿me entendés? no no lo digan así por favor si van a hacer política pública tú no más traigan a otra persona que escriba esto bueno exige una inversión económica que dificulta que miles de mujeres y LGTBI plumas ¿dónde está la Q? ¿viste que no está la Q? está muteada está muteada dice LGTBI menstruantes claro está bien es verdad porque una lesbiana una lesbiana no es una mujer no, porque renuncia renuncia claro sí, sí, sí se presenta una carta ahora que es de carácter público la menstruación se puede renunciar en el Ministerio de la Mujer a la menstruación ah, fenomenal sí es apenas un trámite de 18 semanas y requiere 135 formularios ah, bueno oye, yo lo haría por no volver a tener la menstruación sí, yo creo que más de una bien puedes gestionar adecuadamente ahí está LGTBI como menstruantes puedan gestionar adecuadamente su ciclo menstrual claro, es que es muy importante tienes que preguntarle primero al ciclo menstrual oye, ¿cuándo vas a venir? te tengo que dar cita en mi apretada agenda feminista la que obviamente estoy todo el día viendo series de Netflix y escribiendo tweets con hashtag de causas las que sean en ese momento estén de moda y tiñéndome el pelo de colores entonces obviamente estoy muy ocupada como comprenderás te tendré que gestionar el tiempo cuando vengas voy a robar un chiste del chat pero me parece que es correcto menstruality con consecuencias que impactan los distintos ámbitos donde desarrollan su vida exacto las oficinas están cansados de trapear la sangre claro normal es que vamos a ver vaya guarrería en el ámbito social sí, eso es así de hecho te acordás que ahora se canceló gracias a que por suerte los públicos lo están gestionando pero estaba prohibido que vivan en edificios superiores porque se empezaba a filtrar claro claro siempre están ya las mujeres ahora pueden vivir de primer piso en adelante has visto el resplandor claro bueno sí, 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 sí eso es lo que pasa cuando no hay una correcta gestión gestación gestación gestión gestión menstrual gestación no exactamente gestación no eso está prohibido a ver, tenemos un superchat o creo no se ha dado ché, muchísimas gracias es un montón yo no sé ni en qué está esto pero muchísimas gracias ché, con la contracorriente adolescente ¿cuál sería el papel de las líderes que abanderan el feminismo actual de aquí a 2030? ¿se retractará Amber Heard? ¿se afiliaría en el Montejo Box? Cindy Tanashi ¿hará proclamas a favor de MGTOW? no, no nada de eso va a pasar nada de eso va a pasar te juro que no nos gustaría verlo pero nada de eso va a pasar Samael dice exijo igualdad acaba en el programa acabar no una vez al mes tiene que venir una cariñosa casa subsidiada por el Estado ah, dale dale, una vez al mes pará pará salvaje te calmás bueno dice por aquí nada le gana al jingle de Manuela Castañera igual son los All Blacks son los de que estábamos viendo antes hola Tiquito enojadiño hola una anestesiada ¿viste Tiquito las hermosas propuestas para Uber del MSR 75? a este paso Cava será Leningrado XD saludos a ambos sí, sí, sí esa geografía hace parecer el arte el bionizador eres tú por cierto dibujito rápido en Twitter muchas gracias vamos a verlo vamos a verlo bueno sigue por ahí en lo que yo lo busco sí, sigo con lo superchat a ver dónde quedaste a ver, a ver Tukituki ah, destacado me voy a fijar directamente a ver, a ver dónde quedamos ah, no, espérate me quedé después de Patrick O.J. el Emitzas los tengo yo aquí acá lo vi yo sigo yo sigo vamos a buscarlo a Patrick el Estado da plata por canciones de preescolar voy a tener que irme a España claro exacto el Edin Raika che, qué al pedo que está la sociedad española che, si es que son españoles ponele voluntad a la concha de su madre ya madura ya eres mamá obligame horrible obligame perro me encanta ese meme muchas gracias homi de mis memes favoritos obligame perro me encanta Emiliano Rodríguez editor mi momento ha llegado exacto Agustín Polla ni ustedes tienen ni ustedes ni todas las performantes ni canciones de la gente rara van a superar a Tipito cantando con un pito de madera el mejor video de todo su canal es cierto Nuria muchísimas gracias artistas que no conocen youtube eso es que se pongan mira una de las cosas que están pidiendo en la huelga de actores de Hollywood ahora es que compartan las plataformas de streaming tipo netflix que compartan las regalías con los actores porque claro eso es algo que se va a estar reproduciendo en contra del avanzar cinco segundos o bueno lo que sea da igual pero es como vale vosotros queréis una plataforma actores de Hollywood en la que os pagan por reproducción la tenéis se llama youtube si por supuesto pero ellos estaban en contra de que se ponga un botón en netflix que avanzaba cinco segundos hacia adelante y también estuvieron en contra de que se acelere la velocidad de los videos porque decían que arruinaba su arte el delirio que manejan es pues en amazon está en amazon si puedes ver las cosas porque gana el usuario que es el que paga la joda esto es culpa tuya estás contenta el antifeminismo y el negacionismo de la violencia de género aumenta entre los la cara alguien que les avise que tienen la libertad de usar neuronas la tienen pero bueno vacaciones revolución muchas gracias si te llamas Lucian es genial Rufus muchísimas gracias por verte miembro el de la CIA ¿cuál de todas esas es el Rabocop infiltrado ya puesto por la carga de la carga de seguridad ese que fue el Uber que la llevó es verdad era el que bueno hay dos opciones una que sea LGBT o dos que es yo creo que es la porque un LGBT no se pone en ridículo de esa manera o la dos que sea una aliade que esté ahí por si la pone es un por si la pone para mí también Caridón si así son sus obras con razón se las quitaron tiene razón si era esto lo que tendríamos que subvencionar Vicky Romero ay no esto es peor que Dora la exploradora no Dora 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 tiene una función claro exactamente Dora tiene una función es que aprendas cosas se parecen los Parchis no sé quiénes son muchas gracias Bruno los Parchis es un grupo infantil super antiguo de aquí si si ya sé es que cantaban la canción de Comando G por cierto si 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 Jonathan Zárate los sudoprotestantes no nos van a callar no nos van a callar un abuelo rando caminando que vuelva Franco no yo creo que al contrario uno en quinto piso riendo callate la concha escorpio matero muchas gracias por volverte bro Frank dice ya la encontré es la canción de María Elena Walsh canción de tomar el té ah mira así se la plagiaron a María Elena Walsh la habrán pagado encima 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 que fuerte de verdad si que le paguen a la familia los derechos la mancha de la octámbula muy lindo menstruar pero cuando defecar esa defecar esa es la que necesitamos tipito defecar si 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 pero la hacen todos los días no te agarramos se llama socialista ay pero que linda canción ahora lavarse las manos que es la hora de la merienda y después yo le pregunto una cosa más divertida muchas gracias Kina cuando empiezan que todos se están tapando la boca que pasa si al lado le huele la mano yo siempre tengo la sensación de que esa gente no es limpia exactamente pero bueno no porque la higiene es un invento burgués y capitalista claro Antoniela muchísimas gracias por el amor de Jebus cierren ese ministerio no nos beneficia nada aguantadero ñoqui estamos hablando del coso menstrual que lo vamos a terminar por supuesto porque es divertido a ver si este funciona muchísimas gracias además deberían cambiar el nombre por womanstration que menstruación es muy patriarcal pero es que ya no pueden ser woman porque son personas menstruantes es verdad no 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 sé menstruación mirador videos muchísimas gracias ya lo habíamos visto esta donación exijo igualdad propongo el programa acabar ya lo habíamos visto Damián Bruno no dice nada sino que tiene un gran miembro y fíjate que está sorprendido con el tamaño de su miembro mira la cara mira la cara oh Dios mío eso es todo mío ¿qué es esto? claro primera regla de la regla no se habla de la regla no se habla de la regla no me di cuenta de ese chiste soy un estúpido es verdad se saltearon mis super chat malos carita triste uy perdón Joana perdón Joana yo creo que ya lo hemos leído seguramente porque los estamos poniendo todos en orden acá este seguramente hola chicos ¿cómo están? si pueden describir la imagen o personaje real que me usan porque si no si no miro la pantalla me rebano los dedos gracias Besito lo haremos vale ya está y había otro más tipito un pedido necesito un video de actualización Fátima el tecnopoeta la que dijo gordo pelado JP la verdad que teníamos que hacer un día un seguimiento de los zombies que pasaron por el podcast fundamentación que disfruta que dificulta ya lo vimos eso a su vez la menstruación suele tener una connotación negativa en muchas sociedades asociada a mitos patriarcales que la consideran sucia contaminante que interfiere con las actividades productivas esto es así de hecho decime a ver yo que tengo esa experiencia de hecho hoy me ha venido la menstruación lo digo para todo el mundo vale hoy me ha venido para que me jodés las actividades productivas como me vas a decir eso ha sido un dolor terrible que lo he pasado muy mal que de hecho pensaba en llamarte y decirte las cosas están muy mal pero me he tomado una pastilla y ya se ha arreglado el mundo vos decís que la medicina moderna solucionó tu problema imposible de toda la vida luego el rollo de que es contaminante vale hay dos opciones una que te pongas la copa menstrual que no es contaminante porque es una copa de silicona que es una para siempre pero la vas hirviendo y esas cosas da mucho asco y la otra es la cuestión higiénica que utilices compresas o tampones pues eso pues que quieres que te diga habrá que contaminar que si yo que quieres que te diga no bueno vienen aspiradoras vienen muchas formas no creo que una sola esto se puede resolver con un plomero estoy casi seguro seguramente o con un exorcista también o con un exorcista bueno a ver lo consideran sucia contaminante y dos patriarcales sucia sucia oye obviamente claro no es algo limpio pero perdón pero Vicky ahí me parece que teorizaste fuera del tarro si te fijas dice que la sociedad de muchas sociedades asociada a mitos patriarcales o sea que en realidad no es contaminante es un mito patriarcal que contamina ah pero no dice dice a mitos patriarcales coma contaminante o sea si se consideran sucia contaminante está numerando sí son mitos patriarcales que interfiere con las actividades productivas que genera inestabilidad emocional en las personas menstruantes y que afecta su juicio al punto depende si el dolor pero es que si el dolor es muy fuerte es evidente yo diría afecta un poco el juicio no creo que sea lo mismo si vos le preguntabas por ejemplo que Fitche iba a mover a Jesús mientras lo clavaban en la cruz te puteaba te parece que este es el momento adecuado y por cierto peona a 5 pero y ganó porque Tomá porque era nuestro señor porque Jesús todo lo puede porque Jesús todo lo puede claro Tomá en tu cara y con tu cara tío me bajaría pero vale perdón por las la fe mi pero continúo hemos dicho cosas buenas ninguna mala sí no dijimos que intenté me esforcé por ser consciente mientras lo decía en el mismo tiempo si es como no hago para ofender pero bueno salió lo que se pudo la actividad general en la instabilidad económica afecta su juicio al punto de que algunos lugares las personas menstruantes son aisladas de sus contextos familiares esto sí esto para que no sabías en Argentina las casas vienen con una burbuja de menstruación cuando una dispensa es un cuartito de un metro por un metro donde te encierran aquí también hay sí se llaman burbujas de la vergüenza aquí los llamamos los menstruaderos ah mirá que bien que bien nosotros les llaman burbuja de la vergüenza porque la nuestra es transparente o sea los vecinos pueden ver lo que está pasando ah que bien para poderla humillar mejor ¿no? claro por supuesto para que no se repita el proceso pero por alguna razón extraña siempre terminan una vuelta al otro mes haciendo lo mismo pero no o sea no aprenden ya no sabemos que no aprenden no aprenden no aprenden exacto bueno al punto de color y sociales durante la menstruación en ese sentido el 8 de marzo en Ginebra un grupo de expertos de derechos humanos de la ONU todo mal vamos ahí también chupo un huevo porque después se pone más interesante en Argentina más de 12 millones de personas menstruan claro está bien mitad de la población y además tenés que agarrar las que no son menopáusicas o dejaron de menstruar o lo que sea las menopáusicas menstruan ya no me acuerdo no creo que no bueno perfecto no me equivoqué bien la 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 pueden hasta un más utilizados como los tampones ahí está en Argentina más de 12 millones de personas menstruan los productos de gestión menstrual más utilizados como los tampones y las toallitas descartables pueden ser hasta un 50% más costoso de los valores de los productos de la canasta básica que los quieren gratis yo tengo una solución para esto si los productos de la canasta básica son un 50% más baratos porque no se ponen un paquete de arroz yo cuando se me moja el celular lo echo en arroz y eso funciona ergo si te metes un paquete debería absorber la humedad de nada bien iba a decir algo pero no lo voy a decir ya en la canasta básica teniendo en cuenta que un hogar puede haber más de una persona menstrual de dos paquetes de arroz o el mismo ¿por qué contaminar más? exacto además un paquete de arroz da para los 5 días porque son muy grandes es un montón es más en España no estaba ese arroz para perros ya está eso es es barato vamos hilando un aliempito con otro esto es una maravilla menstruarroz menstruarroz de nada de nuevo vale teniendo en cuenta que en un hogar de una persona menstrual esto puede representar una inversión muy elevada para las personas en situación de vulnerabilidad mira y ahora te lo voy a decir en serio esto lo lo lleva el partido igual lo del arroz lo decía en serio pero continúa el partido de bueno ¿te acuerdas de la de los gatitos del otro día? sí su partido es una coalición de toda la mugre perdón de todos los partidos de izquierdas de España nos insultamos por ese uso de adjetivo de toda la mierda quería decirlo de toda la mierda era con M pero no era mugre perdón está bien tampoco era menstrual dentro hay un partido que se llama a nivel nacional se llama más país pero en Madrid se llama más Madrid ¿vale? sí y la la directora de ese partido bueno la jefa de ese partido Mónica García ya traía todas estas mierdas de la menstruación y no sé qué y quería que si compres a gratis y tal yo simplemente les quiero decir a las chicas argentinas que eventualmente puedan ver este vídeo que sean progres o que sean lo que sea mira chicas por favor no os vendáis por algo tan barato como un paquete de compresas no os vendáis por ese os están intentando comprar por lo menos en España yo no sé cómo estará no sé cómo estará la cosa en Argentina no sé cómo estará pero en España mira perdón voy a hacer un par de preguntas pero cuántas tositas se usa durante un periodo durante un periodo pues más o menos son tres al día o cuatro con la de por la noche si cuatro al día pues sí depende de lo que te dure pues son unas doce diez entre diez doce más o menos ¿vale? ay no estoy viendo las reutilizables no reutilizables no por favor no 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 me saltó eso me apareció el son mercado libre ¿cuánto valen las EVACs por ejemplo o no sé estoy fijando me estoy fijando acá no pero estos son de bebé ¿por qué no aparecen? a ver las deis vamos a cargar ¿cuánto valen? no encuentro todavía perdón no estoy encontrando no me salta el mercado libre ¿qué no la venden en el mercado libre? en Amazon ah bueno pero son los precios de allá Vicky ah vale 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 acá seguramente alguien en el chat me va a ayudar a ver más fácil porque no lo estoy encontrando en mercado libre muchachos o muchaches o nadie acá y usar algodón no se les ocurrió acá en Venezuela no pasa de dos pero quiero en Argentina a ver vamos Argentina sí vamos depende si usas tres al día y unas dos si usas exclusivamente nocturnas exacto si solo te pones las nocturnas no tienes por qué estar acá encontré 800 pesos las always sí acá hay una con 60 unidades carefree 900 pesos pero eso no son eso no son eso no son compresas eso son salva slips si vienen tantas son salva slips no son bien acá tengo plenitud protectora inconsistencia leve fem 14 unidades 500 pesos 14 unidades 500 pesos vale eso significa que cuántas necesitas unas 12 12 listo con un paquete estás entonces con un paquete 500 pesos por mes cuánto es eso en euros el salario básico está en 100 mil pesos nada pero en euros en euros cuánto es uno un euro menos en realidad mira hemos perdido un montón de tiempo para decirte lo mismo que te iba a decir yo un euro es que cuando salieron aquellas aquellas propuestas políticas de poner las compresas gratis en los centros de salud acá me dice estás mirando cualquier cosa si estoy mirando cualquier cosa Cata escribilo en el chat no me digas por eso pido ayuda el chat 590 590 las 16 unidades de la marca enjoy de farmacity vale 560 ok vale un euro vale si eso es equivalente a un euro el día que salieron aquellas propuestas yo ese día me había comprado compresas de marca del supermercado que valían 72 céntimos y eran buenísimas las de mercadona 72 céntimos a día de hoy esas mismas compresas como ya ha subido el precio porque eso fue hace dos años o así están como a un euro con 10 vale pero es que yo me he comprado desde hace unos 4 o 5 meses me estoy comprando unas que son de super buena calidad de marca EVAX que me salen 3 euros 3 euros las de super ultra mega calidad tío de verdad os vais a dejar comprar por 72 céntimos por un euro o por 3 euros en serio tío tan barato tan barato vendéis vuestro voto tan barato os vendéis a la poli crítica que desgracia de verdad sigamos lo peor de todo es que las feministas hagan de esto una causa no 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 pero yo te apuesto te apuesto plata que se va a ir más en salarios que en cositas por supuesto por supuesto bien eso para colocar feministas si es que las feministas que iban a hacer si no salen estas cosas que hace una feminista de profesión no 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 de que va a vivir por supuesto no quiere no no quiere que la mantenga no quiere nada no le viene bien nada bueno según un estudio pegaba por gratis nomás para que me odien más según un estudio de unicef en el 2021 casi el 10% de las personas consultadas no van a la escuela durante la menstruación 10% de las personas consultadas no van a la escuela durante la menstruación y 23% siente vergüenza e incomodidad es normal la vergüenza y la incomodidad es normal es normal lo que no es tan normal es que un 10% no vaya eso sinceramente no es normal hay pastillas ahí yo la verdad que no sé qué pensar de eso porque cuando yo me ha pasado de que todas las veces que pregunté nadie me dijo yo falto a la escuela todos los meses por esto obviamente cada persona adulta le pregunto si lo hicieron en su juventud por la duda que no sean tan pelotudos de pensar otra cosa alguna vez en tu vida ha faltado puede ser sí alguna vez claro que sí pero no pero no siempre por norma acá dice Buenos Aires en la primera encuesta de gestión menstrual de la defensoría del pueblo de la provincia que es robo en 2020 casi la mitad de las personas encuestadas manifestó haber dejado de ir a la escuela o a la facultad o a eventos sociales y bueno 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 la escuela o la facultad 47% la facultad no sé a quién no sé quiero después si querés buscamos encuestas pero me imagino que va a haber sido medio cualquiera casi la mitad de las personas encuestadas haber dejado la verdad también a eventos sociales 43% y más de 2 tercios 75% dejó de hacer deportes durante la menstruación de verdad tío de verdad el otro día vi a una a una una médico que está en tiktok que tiene su tiktok diciendo que siempre cuenta cosas ¿no? de cosas que pasan en la consulta y tal dice Vicky no sé si te pasó pero en nuestra infancia eso no pasaba porque ahora sí totalmente decía esta médico que a ella todavía le venían algunas niñas a la consulta unas chicas jóvenes que le decían no es que en mi casa mi madre me dice que no me puedo bañar cuando tengo la regla eso es una cosa muy antigua que se creía antes un pensamiento mágico que se tenía antes que no te podías bañar cuando tenías la regla si no podías tomar vino y comer sandía tampoco porque te morías cosas raras que no podías cocinar ni bañarte son unas cosas muy raras y eso es mentira ¿cómo todavía puede haber gente que piense que no te puedes bañar? sí yo voy a la piscina a nadar tranquilamente con las reglas nunca he tenido ningún problema quiero decirlo de hacer deporte a no ser que te incapacite porque te duele vale pero es absurdo es que es absurdo según el estudio de Unicef de eventos sociales si las personas no tienen acceso a los productos de la canasta de la PC entonces el costo de menstruar pesa mucho más en proporción a sus ingresos si las personas no tienen acceso de la canasta básica y claro no obvio si no tienen plata todo le cuesta más caro esa lógica sí correcto quienes utilizan tampones destinan más de una asignación universal por hijo en el año comprar esos productos y para 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 la asignación universal por hijo ahora está a 12.000 pesos si no gastan no llegan a 12.000 pesos además por año perdón y además no está a 12.000 pesos ahora la asignación de la asignación universal por hijo debe estar pero carísima a ver para aguache monto qué poludez que dicen qué bronca que me da porque de verdad están tirando cualquier cosa 13.000 pesos mirá la había pegado en el caso con discapacidad 45.000 cómo van a gastar más de 13.000 pesos en tampones qué es esto pero de verdad que es una represa lo que están parando otra cosa si tienes problemas incapacitantes con la regla no es normal deberías ir al médico a lo mejor te está pasando algo ovario poliquístico algún tipo de quiste o algún tipo de problema en en tu útero o lo que sea o sea tener problemas claro que te incapaciten todos los meses para no poder hacer deporte y no poder trabajar el problema lo tienes tú y deberías ir al médico sí no es un problema generalizado sí 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 tal cual pero de verdad no es el más rojo sino muchachos todo bien bueno no tienen nada quienes dicen tampones destinan más de una asignación ya lo vimos el desigualdad de acceso a productos de gestión menstrual es una de las múltiples aristas de desigualdad estructural mentira el hombre come más también creamos un subsidio porque come más el eje un eje que la agenda del movimiento feminista ha marcado desde hace muchos años y así le fue y es un vector que profundiza la brecha entre los géneros no ustedes profundizan la brecha entre los géneros y voy a seguir comentando todo lo que leo el abordaje articulado y transversal nos permiten conjuntamente construir la perspectiva social y cultural negativa o estigmatizante en relación a la menstruación para que pueda yo te voy a decir si politizan la menstruación va a ser mucho más estigmatizante que si no la politizan les voy a decir algo de corazón porque las personas que salden a hablar con un discurso politizado van a ser marginadas por feministas y no por menstruantes claro eso es lo que pasa en argentina actualmente en argentina las feministas son criticadas por la corrupción y la inflación ¿por qué? porque reciben la plata del estado felizmente ¿bien? y porque eligieron a Evita y a Cristina Fernández de Kirchner y a Irene Montero y a toda esa porquería humana como íconos del feminismo cuando son personas y son políticos entonces todo lo que ustedes manchen tinten con su mierda ¿sí? se va a volver objeto de marginación no por la situación en sí sino por la relación con ustedes lo mejor que pueden hacer por las mujeres es no relacionarse con ellas lo digo al feminismo ¿no? no a la gente que no ve feminismo exacto ellos a ver en perspectiva de seguridad cultural para que pueda ser abordada desde una perspectiva de derechos que aleje el tabú social y ello requiere un cambio de mirada social un cambio de paradigma político bla 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 vamos a la parte importante población destinataria ¿bien? el programa nacional Mestruar programa de acceso igualitario a la gestión menstrual sostenible tiene como destinatarias a las áreas de género y juventud municipales y provinciales y acá van las tareas mira, escuchá asesorar a las áreas de género y juventud de los gobiernos locales para el desarrollo de sus programas de gestión menstrual quiero que se entienda que esto es tan complejo de tratar tan avanzado ¿sí? que tiene que haber un organismo nacional que entrena otro organismo provincial que entrega otro organismo que entrena otro organismo municipal tres organismo que hay que darles trabajito por supuesto es que de verdad tío es que como pueden hacer una ostentación tan obstena de el latrocinio y quedarse tan a gusto tío y quedarse tan a gusto o sea como no se da cuenta la gente de que les están robando a manos llenas tío tío sí sí además el estado lo están diciendo en el chat el estado comprando copas menstruales y toallitas menstruales lo que hace es elegir a alguien a un empresario que se gana la bendición del estado y hacer un negocio con cosas que capaz que no se las hubiese sacado encima de lo contrario exacto bien realizar una mesa interseccional federal de articulación del programa de acceso igualitario a la gestión menstrual sostenible nacionales de gestión menstrual ¿qué es esto? gestión menstrual sostenible nacionales eso está escrito como el orto realizar una mesa interseccional federal de articulación del programa de acceso igualitario a la gestión menstrual sostenible nacionales eso es cualquier cosa de gestión menstrual chiringuito yo entendí perfecto sí pero bien realizar capacitaciones claro sí sino porque no vas a menstruar de una forma descapacitada ¿no? o incapacitada porque vos decís ay profe sí la cagué ¿qué pasó? menstrué por la axila te falta educación eso va a pasar un montón educación menstrual te falta educación menstrual clarizar capacitaciones y vender información sobre la gestión menstrual educación sexual comunitaria eso suena decime orgía sin decirme orgía educación sexual comunitaria desde una perspectiva de ejemplo decime orgía aburrida sin decirme orgía aburrida pero ¿ves para lo que sirven estas cosas? para meter para meter la ideología ya está para meter la ESI en otro sitio más pero como la ESI que la ESI te termina hablando de cosas comunistas no te termina hablando de la ESI te termina hablando de cualquier cosa yo escuchaba revisionismo histórico de Colón en la ESI entonces cuando me vienen a hablar de por favor boludeces no boludeces no por eso estamos en contra de la ESI porque al darle poder a estos idiotas lo usan para adoctrinar esa es la realidad no es que estemos en contra de que la gente tenga que usar preservativo para tener sexo obvio que tiene que usar preservativo para tener sexo bueno fomentar la producción y utilización de productos sustentables que abrió la fábrica que seguramente es el sobrino del que está haciendo esta política fomentar la producción y utilización de productos sustentables para gestionar la menstruación y el entramado de productivo de mujeres y LGTBIQ de productos sustentables de gestión menstrual o GM General Motors por si la gente no lo entiende entregar copitas menstruales y toallitas reutilizables ahí está mira a los gobiernos locales en el marco de la transición ecosocio-cultural eso es lo que quieren acabar con las acabar con la higiene con las compresas y los tampones porque se tiran a la basura para cambiarlo por compresas reutilizables un asco un asco ecosocio-cultural hacia la sustentabilidad ambiental o les interesan las mujeres o les interesan los cactus pero elijan uno eso es porque son descartables porque da asco porque lo querés descartar tú imagínate tío que cada vez cada vez que te tengas que quitar la copa menstrual la tengas que hervir mientras tanto bueno vale a lo mejor teniendo dos bueno entiendo puedo entender pero tenés que lavar la toallita reutilizable pero a ver el papel higiénico se tira al inodoro por una razón o al tachito lo que vos prefieras pero por una razón por una razón es porque si si porque exacto fomentar la producción fomentar la producción utiliza ya lo mismo entregar copitas menstruales y toallitas reutilizables ahí está entregar copitas menstruales y toallitas reutilizables a los gobiernos locales en el marco de la transición ecosocio-cultural hacia la sustentabilidad ambiental una cosa más si esto realmente fuera por las mujeres dejarían que cada municipio compre a quien crea que sea necesario no dice entregar o sea nación centralizado robo capitalizar a lex agentes ahora te acordaste de que tenías que usar la X territoriales de género en la autorización de la copa menstrual para que puedan asesorar y acompañar a quienes accedan a la copa le podés errar tan feo bueno desarrollar y aplicar herramientas de evaluación y monitoreo de implementación de las políticas locales de gestión menstrual de gestión menstrual ¿ustedes se imaginan que haya un funcionario público que tiene que ir una vez cada tres meses a tocarte la puerta a ver qué tal gestionaste tu menstruación si mangué lo incómodo de todo esto que además todo bien lo que no va a ser así pero si va a haber alguien contratado para hacerlo que nunca va a ir claro ¿se entiende cómo viene la mano? bien claro desarrollar y aplicar herramientas de evaluación y monitoreo ya lo habíamos visto y el uso de productos de gestión menstrual entregados a los gobiernos locales articular con asociaciones instituciones organizaciones del sector público como el privado basta brindar asistencia técnica y acompañamiento en la elaboración y presentación de proyectos legislativos ya está ya está aprobado qué proyecto de gestión menstrual a nivel nacional esto es a nivel nacional provincial y municipal ya lo hicieron ya está ya cae para abajo basta necesitan más necesitan poner más justificarse sí justificarse elaborar materiales de difusión de información a los gobiernos locales y al público general y por último porque esto no termina ojalá me gustaría que termine acá está este anexo que es el ah perdón a ver si lo mismo asociación a través de género de juventud gobierno local desarrollo de programas gestión menstrual realizar una mesa interdisciplinar federal articulación de programas si es lo mismo bien menos mal y después estaba esto que esto para que se entiendan es el acta de entrega de toallita menstrual irreutilizable vean esto es un documento histórico va a ser recordado por todos el momento que los autos vuelven van a decir bueno hay dos cosas que logramos que los autos se teletransporten y esta poronga el día de la fecha el ministerio de las mujeres género y diversidad nación en adelante el a través de la dirección nacional de articulación de políticas integrales de igualdad hace entrega de x cantidad de toallitas menstruales reutilizables al municipio x en la provincia de x en el marco del programa menstrual del en esta entrega se enmarca en el proceso de una transición ecosocio-cultural hacia la sustentabilidad ambiental con el objetivo de garantizar el acceso igualitario a las personas menstruantes a los insumos y la información este programa consiste en acompañar a asesorar el fortalecimiento de los gobiernos locales a través de la capacitación e información sobre gestión menstrual desde una perspectiva de género y diversidad asimismo se fomenta la producción y utilización de productos sustentables para gestionar la menstruación Julieta Romina González encargada del cuarto regimiento de gestión menstrual nombre y cargo manifiesta haber recibido las quichicientas toallitas menstruales reutilizables en condiciones de conservación adecuadas por parte del responsabilizándose del mantenimiento de las mismas ay no va a ser una va a ser una revisión a ver cómo están las toallitas después de un año claro quién es la encargada quién es la del departamento de mantenimiento de toallitas pasa adelante cómo estuvieron qué respondeme las sin uso están en mejor estado que las otras bien poder ir a vomitar gracias tío horror tío repolecer el mantenimiento de las mismas desde la firma del presente del acta hasta el momento de la entrega a la población menstruante población menstruante estoy aquí para traer un sueño un sueño de terminar con la marea roja opresora patriarcal que está destruyendo nuestro sueño feminista así que ustedes menstruen yo absorberé eso yo lo haré y juntas terminaremos con esta mancha roja que nos oprime cara de verga pero oye y si pregunta y si las toallitas no están en perfecto estado de condiciones la que paga es la señora que firme ahí no no sé cómo funciona la cadena de responsabilidad digo pero yo lo que sí quiero saber es cómo se va a llamar negligencia menstrual negligencia eso es una negligencia menstrual en toda regla en prueba de conformidad se firman dos ejemplares de igual tenor y a un solo efecto en tatatata a los tatatata del mes tatatata del 20 tatatata muy bien acá está lo pueden ver todo bien el documento fue importado el sistema GEDO en total una página sí GEDO bueno dice Bruno yo he visto que la menstruación contamina no es petróleo lo que mata pingüinos es la mermelada materna había un pingüino enmestruado además te imaginas la confusión del pingüino diciendo bueno esto no es el mar donde estoy buenas tardes chicas chicos chiques chicos gracias por hacerme odiar aún más a los políticos por cierto me dijeron que no estigmatice al islamor ah el amor de sí y usar algodón no se les ocurrió no yo creo que no qué te pasa y el futuro te calma dice Moisés me recuerda a mi amiga hippie zurda caraqueña que no usaba compresas y cada fin de mes su fluido rojo lo vertía en la tierra en ofrenda a la madre tierra mientras la madre tierra joana dice un paquete solo no un paquete y un tampón tal vez dice quina no seas ignorante tipito todos sabemos que el arroz en el celular es para que los chinos vengan en la noche a repararlo es buenísima en vez de los rellemados es verdad ¿por qué los móviles funcionan? no es por el arroz claro porque aparece un chino claro pero es la llamada porque los chinos comen mucho arroz sí 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 todo tipo me imagino el padre a las 12 de la noche escondido con el chico ahí viene el chino míralo míralo música mágica y se pone es increíble madame dice salvo que tengas endometriosis o alguna afección similar la menstruación no es tan incapacitante no es incapacitante o sea lo normal es que no sea incapacitante dice edin raica no dice nada sino que se hace miembro y dice Nuria yo soy de sentir mucho dolor en esos días pero ponele que voy a faltar a la un igual gym me parece excusa a ver pastillas para el dolor pastillas ni muet dice ya está de hora en más le voy a decir a mi marido que cuando estoy indispuesta no puedo cocinar lavar platos si me preguntan me lo dijeron ustedes vale sí nosotros hacemos la segunda en esa nos hacemos responsables y dice Kina se van a perder se van a vender por un euro obvio obvio mija obvio mija dice tipito Vicky son unos grandes querido tipito que me contás del trans uruguayo que dio a luz en un juzgado en un juzgado aparentemente sí en el baño en el baño y por qué y en el hospital y por qué no el baño es un lugar más sí es verdad busquen la definición de whistle words después ponle a los comunicados y propuestas whistle words y dice support vsp muerto en argentina al menos y a ver qué más tenemos porque hace un buen rato que no leemos super chat dice por aquí federico inventaron la copa menstrual porque es la única que messi no podría ganar también te la gana messi si vos ponés la copa de z todo bien saben que la vale a montar messi sabusomochi dice en los 70 se usaban trapos para la regla y para los pañales y con los pañales no funcionó que las hace creer que con la regla sí exacto y dice kurotsuki o okami di que quieres justificar tu salario sin decirlo pero además justificar porque después nos acusan a los capitalistas de crear necesidades que no existen en el mercado totalmente totalmente rufus dice no sabía que se podían regalar subs que genial pues si regalaron subs muchísimas gracias rego dice tiquito subieron el precio de los juegos de steam mañana me cuelgo en mi pieza saludos chicos amo su programa no te cuelgues por favor compra menos o juega a los que tienes porque todo el mundo compraba juegos de steam y eso es verdad yo lo jugué a la mitad de lo que tengo en la vida exactamente diego gómez muchísimas gracias por hacerte miembro y ya está vale y dice por aquí mary witch cotex largó una línea de toallitas que son biodegradables en 30 días se desintegran con el agua eso aporta más al medio ambiente que las reutilizables tú fíjate mira vicky yo esto te voy a decir te voy a ser sincero no lo vi si lo voy así lo vamos a ver en vivo al toque pero el conicet no ha sido el conicet para que entiendas es nuestra organización pública de científicos de estudios científicos y esas cosas se usa para crear material de adoctrinamiento a dos manos los científicos sociales son todos unos chantas es una realidad pero hicieron una encuesta para encontrar la cantidad de violencia que reciben las personas LGTBIQ en la Argentina lo cual me parece que se encuesta esas cosas yo que sé está bien encuestar eso me parece una pérdida lo hicieron con dinero público sí, obvio me parece mal a ver hay un problema con esto y es que ¿cómo funciona la encuesta Vicky? pues nada tú te dicen que si la quieres hacer y tú la haces se supone que cuanta más gente mejor la muestra claro, pero por ejemplo llaman por teléfono van a domicilio pregúntale claro tiene que ser verificable el muestreo tiene que ser falsificable claro y aleatorio sí, sí bien esto es voluntario online o sea que lo van a hacer la van a hacer las personas que dicen que sufren violencia los copitos de nieve o nosotros ¿por qué no lo hacemos nosotros? lo vamos a hacer en vivo venga, vamos allá así que ¿por qué dice? el proceso de economía son diferentes puntos de participación de la organización del proyecto la encuesta puede ser completarse online y de forma anónima hasta el 31 de julio así que vamos a hacerlo vamos a observar un poco el estado dice el relevamiento nacional de las condiciones de vida LGTBIQ en la Argentina hola te invitamos a responder a este cuestionario haciendo clic en siguiente para continuar este relevamiento es un estudio a nivel país que busca generar información estadística de calidad sobre la población LGTBIQ más contar con estos datos es crucial para el diseño de las políticas públicas específicas sumate contar es visualizarnos por las dudas antes que me ataquen de esto acá dice que una persona sí lo puede hacer ¿ah, sí? sí, sí, sí o sea que no tenemos que fingir acá mira dice ¿quiénes pueden participar en la encuesta? ¿cómo? yo lo voy a leer como escrito ¿quiénes pueden participar en la encuesta? ¿cómo? para poder completar este formulario se requiere ser parte de la población LGTBIQ más y de ahí en más es entendido en un sentido inclusivo abierto tener más de 16 años y recibir en Argentina de todos modos que me cago en todo pese lo que acabo de decir recién todas las personas sean cis heterosexuales pueden colaborar con nuestro proyecto difundiéndolo 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 bueno vamos pero lo hacemos igual lo hacemos pero no enviamos al final cosa que no sea fraude estatal no porque si no lo enviamos no sabemos los resultados bueno no, no, no no la cuenten no lo enviamos no lo enviamos está bien no vamos a ver los resultados vamos a ver qué tipo de preguntas hacen y a ver qué tan sesgadas están las preguntas y para, para, para igual, para yo soy parte de la colectividad LGTBIQ porque quiero claro, cualquiera podemos serlo sí es más yo estaba pensando antes de empezar con esto te hago un vamos a hacer el replay que te decíamos vale haceme la hojada y sé feminista por 5 segundos vale bien Vicky una mujer trans es mujer sí bien bueno, hoy vamos a hablar un poquito nada más de biología básica una mujer ¿puede ser mujer trans? no ¿por qué no? bueno, sí sí ¿sí? sí una mujer puede ser lo que ella quiera bien ¿yo puedo ser una mujer trans? sí ¿yo puedo ser un hombre trans? sí ¿si quieres? sí, porque me auto-identifico claro bien no, no, yo para saber nomás porque si llega llega a pasar de que una mujer no puede ser mujer trans es porque hay un requisito en el medio, ¿no? claro me imagino que no si tú te auto-identificas ya está bien no, no eso es sacarme la duda de eso nomás porque si no tenemos un problema si llega a haber algún prerequisito biológico para ser mujer trans ninguno la biología es fascista no existe la biología es patriarcal me parece muy bien correcto estamos en la misma página continuemos ahora vamos a pasar a la siguiente página vale bien términos y condiciones nada mucho texto sí, acá me dice mira todas las personas que se consideren parte de la diversidad sexual y genérica con residencia actual en Argentina que tengan 16 años cumplidos hasta ahora vengo yo todo bien o más al momento de responder al cuestionario listo, ya está ya está tienes 16 años más resides y sos parte de una diversidad sexual y de género por supuesto que sí sí aceptas este cuestionario sí acepto responder al cuestionario bien y si pongo no ¿qué pasa? no, pues que te no se puede cerrar la pestaña y listo que bolude bien vale siguiente vamos vos podés le di click al siguiente ahí está sí ¿cuántos años cumplidos tienes? ingresa tu edad en números de 16 a 100 37 ahí está vale ¿en qué provincia vives? una ¿en qué partido de la provincia vives? otro acá en este partido como una de naciste en esto no importa ah pero hay que ponerlo mirá hay que importar no respondo ¿te reconoces indígena o desidente de pueblos indígenas originarios? sí sí por supuesto lo hemos repetido ¿te reconoces afrodescendiente o tenés antes de haber pasado? sí yo yo sí vos Vicky está bien además te reconoces no te reconoces eso es verdad te reconoces no te preguntan si es verdad o no por supuesto antes de continuar con esta pregunta por favor considera lo siguiente entendemos por identidad de género a la vivencia interna individual del género tal como cada persona lo siente exacto es lo que se me cante exacto lo cual pueda corresponder o no al sexo asignado al momento de nacimiento yo me identifico como hombre sí varón varón exacto sí entonces cuál es tu identidad de género aclaración una persona cis por cisgénero es aquella cuya identidad de género corresponde con el sexo asignado es el antónimo del prefijo trans bien otra identificación monotributista ¿has podido expresar o encontrar a otra u otras personas sobre su identidad? hay un montón de monotributistas si pagan todo impuesto esto es un desastre vale 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 anota con el a ver ¿a qué data aproximadamente pudiste expresar o contar tu primera vez a alguien tu identidad de género? y el monotributo lo empecé como a los 22 22 eso es ser autónomo es lo mismo que ser autónomo si es autónomo bien a ver ¿saben tu papá o personas que te criaron sobre tu identidad de género? saben que soy monotributista si correcto si que pena ¿cuándo se enteraron de tu identidad de género al menos una de estas personas? a ver ah cuando se enteró de tu identidad al menos estas personas ¿cómo reaccionaron? ¿se mostró comprensiva? ¿te aceptó? ¿respaldó? si no no respondo tengo que admitir todo el mundo se preocupa si le dices que eres autónomo si pero pero para al menos una de estas personas ¿de quién? de mi papá o persona que te criaron una vuelta una señora en un negocio yo le dije que era autónomo y me dijo ah vos sos de esos que roban de verdad me pregunto esto porque ella entendía ejerció violencia ejerció violencia contra ti la versión que se vende acá es que nosotros evadimos todos los impuestos y que por eso no funciona el estado claro ah vale entonces ¿se mostró comprensivo? ¿te aceptó? ¿te respaldó? sí no por lo menos mi padre y las personas que me criaron sí los lobos en el bosque todo ¿te obligó a asistir al psicólogo médico autoridad religiosa psicólogo A.E psicólogue ah psicólogo A.E médico médica médico psicólogo A.E ahí está psicólogo A.E médico A.E autoridad religiosa u otra persona u otra institución con el fin de corregirte y tengo que admitir que hubo gente que me dijo que mejor trabajar en el sector público y no ser monotributista es verdad sí así que sí se molestó con Boy te dejó ahora por un tiempo no, esto está todo bien te agredió física o verbalmente por ser monotributista hay una señora que te dijo que robabas sí, 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 claro te echó o impidió la entrada a tu casa a su casa sí, a su casa de la señora esa no podías haber entrado a la casa no, claro igual no respondo porque no quiero involucrarla tanto a la señora porque después nos ve mucha gente es verdad bueno ¿qué otras personas saben hoy de tu identidad de género? bueno, internet cuenta otras personas familiares o abuelos sí, amistades también especialistas de la salud también doctor Zoya siempre nos ve jefa o jefe o compañeros de trabajo también otras personas no familiares como vecinos pares de pares de militancia vos te das cuenta que estás re dirigido nos tratan directamente como borregos de militancia tío es terrible que son militantes políticos si no cómo llegaron a este link claro exacto si llegaron acá porque se la pasan entre ellas entre las ONG de mierda que manejan bien otras personas a ver si esta debería ser excluyente muchachos esto está re bien hecho no lo sé y no respondo todo viva la pepa ¿cómo se registraron el daño documento al nacer? masculino por supuesto claro y me quedé atrapado ¿realizaste el cambio registral de nombre y sexo en tu documento nacional de identidad? a ver no realicé los cambios en mi DNI pero quiero hacerlo no realicé los cambios en mi DNI y no planeo hacerlo no respondo quiero en realidad pero no pero no me entienden porque yo quiero yo quiero que el DNI cambie y que no diga que soy hombre diga que yo elegí que soy hombre claro exacto soy hombre pero por elección porque yo quiero claro a mí lo que me jode es que que no lo ponen porque yo quiero o sea si me fijo en el documento ahora dice sexo no dice sexo identificado por mí exacto todo mal bueno te reconoces como intersex ¿qué día es hoy? hoy es día 19 no en la actualidad no si los 19 no en la actualidad te sentía atracción sexual y o afectiva por podés marcar todas las opciones que correspondan también podés aclarar o escribir las opciones en otro a ver mujeres y mujeres cis bien mujeres trans y feminidades trans no ¿feminidades trans? sí pero me encanta como es mujeres barra mujeres cis acá me metieron un trans claro claro sí 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 tal cual se darán cuenta ese detalle claro claro o sea básicamente ¿te gustan los trans? porque entonces estás preguntando te gustan los trans ya está en todas sí 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 personas en general o sea vos vas a un subte y su energía claro no va más el que hacía la encuesta pobre usted es una persona así decímelo de nuevo ¿qué? si usted es una persona sí soy una persona ay persona debe ser algo ese rincón también bueno personas en general sin importar su género nadie no sé no respondo otra y acá vamos a poner otra cabra ah también tengo que escribir cabra no no Ana de Armas Gal Gadot Gal Gadot Gal Gadot antes de continuar con esta pregunta por favor considera lo siguiente la orientación sexual se refiere a la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional afectiva y y o sería y sexual porque tu orientación tu orientación sexual sí pero bueno por personas de un género diferente al suyo o de su mismo género o de más de un género para qué incluye si es todo o sea para qué aclaras si es todo sí exacto claro así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas principios de qué de yo guía carta 2007 esa es la referencia ok bueno de acuerdo con la orientación sexual te consideras marca la opción principal lesbiana sí no bueno me gustan las mujeres que se le va a hacer pero no eres una mujer lo has dejado bien claro arriba sí lo has dejado claro sí dijiste que eras un varón cis listo mira como soy lesbiana y también tienes que poner heterosexual las dos porque te deja poner varias eres lesbiana no estás con circulitos mirá ah vale vale voy a poner pansexual y listo sí ahora voy a poner pansexual y voy a volver a ser hombre listo vale has podido has podido contar a otra u otras personas sobre tu orientación sexual sí cuántos somos hoy 1.800 personas 1.852 sí listo aquí absolutamente pudiste contar por primera vez a alguien sobre el orientación sexual y yo qué sé a los 22 ya la hemos atributista ¿saben tu papá o tu mamá o personas que te criaron sobre el orientación sexual? creo que ya me lo preguntaron esto ¿no? no te preguntaron sobre sobre tu género ah perdón si te habían apoyado sí ¿se mostró comprensivo te aceptó o te respaldó? sí ¿te obligó a asistir al psicólogo? también se mostró comprensivo en el psicólogo mayormente de la iglesia en el retiro espiritual ¿se molestó con vos y te dejó hablar por un tiempo y el retiro espiritual duró unas semanas así que por ese tiempo uno me habló igual estaba prohibido el uso de los celulares pero bueno por la duda ¿te agredió física o oralmente? no, no respondo no, porque tengo que proteger la imagen de mis padres ah, verdad ¿te echó o impiora entrar a tu casa después de cagarme a trompadas? ¿qué otras personas saben tu orientación sexual? y todo acá se te olvidan especialista de la salud exorcistas jefe pareja compañía sexual pareja o tu compañía sexual compañía de compañero compañía de empresa compañía de compañía de empresa sexual sería Pornhub está bien bien ninguna otra persona no lo sé no responde me encanta que se pueda poner toda a ver 21% tenemos para rato educación y trabajo actualmente no va a dar tiempo sí, lo vamos a hacer rápido actualmente cursado asistir a algún establecimiento educativo no ¿cuál es tu máximo nivel educativo? ¿no recurrir a la escuela? ¿primario o EGB incompleto primaria o EGB completo secundaria secundario polimodal terciario incompleto terciario completo universitario completo no respondo acá educación especial educación especial bueno no respondes ¿por qué? porque no te da la gana sí, obvio no no respondo porque no es tu problema claro ¿qué? ¿ahora querés saber mi orientación educativa también ¿qué es esto? ¿qué clase de pregunta clasista es esa? sí durante la semana pasada sin contar las tareas domésticas de cuidado ay, qué dos madas que están Dios mío ¿trabajaste por lo menos una hora? me encanta que la me encanta todo el barrio que hay en esta pregunta es que ellos saben a quién se están dirigiendo a gente que no trabaja es re pasivo-agresivo ¿me entiendes? che, hiciste algo útil estúpida re pasivo-agresivo bueno ¿sabés qué? sí sí tomá ahí tenés mirá la semana pasada ¿cuántos trabajos tuviste? ¿cuántas semanas cuántas semanales cuántas semanales trabajaste habitualmente entre todos tus empleos ocupacionales? 73 73 sí para responder a las preguntas la siguiente te pidamos que respondas pensando en tu ocupación principal aquella que trabajará que aquella que trabaja más youtuber más horas si tenés distintas ocupaciones con igual carga horaria pensá en aquella que te genera mayor ingreso youtuber el negocio de empresa institucional en la que trabajas y tu ocupación principal es esto acordate que era de violencia LGTBIQ ¿te das cuenta? delirio o sea bueno es privada privada me encanta como cooperativas de trabajo vivimos en el sueño comunista no vamos a ver otro el negocio de empresa institucional que trabaja ocupación principal es astronauta esto contándote a vos ok a ver ajá ajá contándote a vos ¿cuántas personas en total trabajan en el negocio empresa institucional no cooperativa en la que trabajas? yo solo me llevo al espacio pero si hubieras puesto que trabajas de youtuber serían millones de personas ¿cuántos canales de youtube hay? 201 o más claro después 201 al millón claro 201 tirando al millón más o menos en una aproximada tirando a los 20 millones y entre 270.000 y 200 personas sí bueno ¿cuál es tu nombre? ¿cuál es el nombre de tu ocupación trabajo principal? te damos unos ejemplos docente de media personal de limpieza de casas particulares clase trabajadora full ¿no? nunca podés ser alguien que no esté bueno personal de limpieza de casas particulares oficial de la banil hago tortillas para venderme amo exporto barcos de papel reciclado tía marítima porque están plastificados no llegan claro ¿qué tareas o actividades realizan ellas? por favor responde con detalle te damos un ejemplo preparo clases las doy y las corrijo pruebas limpio cocino en casa levanto paredes no yo en base a acuesto paredes ahí está con mis peones con mis peones en mi cadena de ensamblaje para el patrón ensamblaje uy ahí está ¿a qué se dedica o qué produce el negocio empresa o institución barcos de papel? ya te dije que barcos me siento pelotude repitiéndome todo el tiempo ¿cuál de las siguientes situaciones laborales describe mejor tu trabajo principal patrón obrero obrero sí 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 mal 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 obrero persona empleada en un comercio oficina en relación de dependencia changas trabajos temporarios perdón las changas pueden no ser un obrero el obrero puede no tener un jefe que increíble que están atrapados en Marx sí 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 bien este trabajo es un plan de empleo social con contraprestación ¿ese te gusta? bien bárbaro en mi plan social hacemos barcos plastificados en la línea de ensamblaje bien durante la semana pasada ofreste servicio sexual esto escaló muy rápido ¿no? madre mía o vendiste contenido sexual a cambio de dinero de otro tipo de pago sí pará y si yo no ¿qué pasa? ¿lo hiciste alguna vez? sí en los últimos 12 meses sí pero antes de los últimos 12 meses no nunca lo hice no respondo sí en los últimos 12 meses ajá perfecto sí ¿por qué desaparece? ah durante la semana pasada ah está listo no los últimos 12 meses no 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 vale características del barrio y la vivienda villa de emergencia barrio de vivienda social barrio contrasado urbano barrio privado no respondo cápsula submarina sí pará eh ya aquí está vivís en cápsula submarina me parece ojo dice vivís en prisión oh no quiero vivir en prisión está mucho mejor ¿cómo estoy haciendo esta encuesta? qué extraño ¿no? sí sí ya está vivo en prisión o en otra vivienda no particular esa me encanta le dice no mira tenemos viviendas no particulares como una pieza de inquilinato de inquilinato lo escribió mago a esto bueno por tu identidad de género y orientación sexual ¿alguna vez tuviste problemas para alquilar o conseguir vivienda? y no porque estoy en la prisión claro me lo dieron de una no tuve problemas porque estuve en la prisión dice si me hicieron problemas por mis papeles DNI etcétera no me quisieron firmar o demorar un contrato si me exigieron cumplir con requisitos exagerados sí como matar a alguien porque me quisieron sí claro tuve que cometer crímenes tuve que matar a alguien para poder tener una tasa me parece bien sí sí me parece bien pero sos autónomo sección pareja, hijo y estado civil actualmente tienes pareja sí tu estado civil es viudo ¿qué es esto? viudo unión de hecho ¿qué es unión de hecho? unión de hecho es cuando hay una pareja puede ser hetero o homosexual unión de hecho ahí está ¿tienes hijos? a ver si pongo que sí a ver qué pasa ¿cuántos hijos tenés? no hombre listo por lo menos hasta donde sé hogar de origen ay tengo al gato bueno ya fue ahora nos interesa preguntarte por tu vida cuando tenías 15 años o bien alrededor de esa edad o manejate digamos nos interesa saber con quién vivía la educación y trabajo bueno vivís solo viviste solo a los 15 años y no ¿quién era el principal sostén económico de tu hogar? o sea ¿quién realizaba el mayor aporte económico? yo mi padre mi madre mi padre y mi madre mis madres mis padres mis padres mi abuelo mi abuela ¿por qué? bueno está bien no recuerdo no respondo otra persona el gato Cristina ¿cuál era el máximo nivel de educación que tenía en ese momento en la principal sostén de tu hogar? y ahí creo que no sé si sabes si truchó el título o no así que vamos a poner educación especial porque es Cristina Fernández de Kirchner ¿cuál es la siguiente situación es encontrar esto va derecho al INDEC al INDEC no al INDEC derecho de enuncia al INDEC ¿en cuál de las siguientes situaciones se encontraba él y la principal sostén del hogar? ¿y Cristina? ¿millonaria está? ahí vamos a ver millonaria con la nuestra siguiente a ver ¿actualmente participan en algún grupo de organización colectiva o asociación? ¿política o partidaria? sí aliempito sí o aliempito claro religiosa aliempito si te lo pregunta le pones mi ley sí religiosa también deportivo, cultural aliempito cultural sí aliempito de ayuda social o comunitaria comedor merendero ayudamos a mucha gente sí es verdad de lesbianas también hay lesbianas homosexuales y bisexuales sí confirmo ¿de mujeres o feministas? eso no no de feministas no estudiantil pero de mujeres o feministas pero hay mujeres claro pero dice de mujeres o feministas yo no quiero ni que ni vamos ni que se dé la posibilidad de que hay una feminista por la duda por la duda diles que no genocidio preventivo es lo que estás haciendo por si acaso está bien por si acaso estudiantil hay sí hay montón sindical no no tampoco entran ni sindical otro tipo de organización ni sindicalista ni feminista ¿qué otro tipo de grupo organización colectiva eres? sí pará somos aliempito mileístas ¿qué más? ¿cómo? y de Vox y votamos a Vox de Vox ah sí muy bien vamos a sacarle la coma habitualmente con quién podés contar cuándo bueno a ver ¿necesitás ayuda económica? con Google otras personas compañero de trabajo estudio vecinos profesionales de la salud terapeuta psicóloga ¿necesitás ayuda económica voy con el psicólogo? listo adentro a Troven el último lugar que vas a buscar dinero pero bueno claro mis problemas de salud mental se arreglarían si me dieras dinero claro ¿necesitás que a ver perdón ¿con quién podés contar cuándo necesitas que te cuiden cuando atravesás una enfermedad? vamos de vuelta acá profesionales de la salud compañeros vamos compañeros de trabajo y toma mirá y si respondí mirá a ver ¿con quién podés contar cuándo te sentís mal de ánimo con vecinos ¿dónde está vecinos? acá yo lo primero que hago empiezo a tocar el timbre llorando y viste cuando no no se te entiende lo que quiero decir como tres y yo paso el globo y por eso intolerante a la lactosa bueno ¿cuál es la tradición religiosa y espiritual que fuiste criado? hola 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 para y militares y mil 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 actualmente ¿a cuál tradición religiosa y espiritual perteneces? mil 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 si no era salud ok está bien tenés o estás asociado a una hora social una prepaga mutual un sistema de emergencias médicas un programa o plan estatal de salud no estoy asociado a nada no respondo una prepaga está bien en general vos dirías que tu salud es buena mala regular muy buena excelente mala porque yo odio mucho claro el odio el odio me tiene mal el odio me consume sí 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 el odio me tiene mal sí sí tenés razón tenés algún tipo de enfermedad crónica o condición crónica de salud sí todas el odio sí cuál odio odio a la izquierda odio coma odio esto odio a la izquierda coma el calentamiento global es una excusa para abrir municipalidades coma los pingüinos pingüinos ya sé que estás en el coso los pingüinos no se empetrolan empetrolan coma buscan un subsidio todos lo sabemos listo tenés dificultades para ver aún usando anteojos no tengo dificultad y eso eso es violencia de verdad sí 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 visual tengo alguna dificultad igual oír usando algún dispositivo auditivo y sí si me pongo los audiculares por ejemplo y me hablan o te escucho así que sí exacto sí sí tengo mucha dificultad caminar o subir escaleras y si puedo no hacerlo mejor así que sí tengo sí claro recordar o concentrarte ¿de qué estamos hablando? no recuerdo hacerlo no recuerdo tengo alguna dificultad sí me pasa realizar tareas de cuidado personal como bañarte o vestirte no 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 soy zurdo así que no no soy progre gracias claro comunicarte usando un lenguaje habitual por ejemplo entender o ser entendidos por otros no se me entiende en general yo creo que sí en los últimos 12 meses del año último año ¿tuviste estrés? sí depresión sí ansiedad también estoy estresando realmente en cualquier lado todo sí depresión por supuesto angustia y ansiedad sí ¿alguna vez en tu vida personal pensaste suicidarte? no soy una persona positiva más allá de todo eso a ver agresión al fin hombre no era esto hombre hombre yo ya me siento agredido por esta encuesta tal cual por último queremos hacerte unas preguntas sobre la situación de discriminación y agresión por tu identidad de género y orientación sexual monotributista por supuesto que hayas sufrido en los últimos 12 meses último año marcar todas las respuestas que correspondan sí por si era por si era por la identidad de género ¿cómo que por ¿qué es eso? ay mirá ahí viene el mapuche puto eso no pasó ¿por qué dices? eso es para para tenerlo en la encuesta ¿pero qué boludez que es esto? para que vea más o sea están te lo hicieron por esto tú fíjate no es lo mismo discriminación y agresión por tu identidad de género claro claro y la única válida sería la tercera sí por la identidad de género el resto no tienen que ver el resto no tiene sentido porque son tan tramposos porque son tan tramposos sí el otro día estaba en una carpa en una orgía mapuche sí y me marginaron sí por mi orientación y mi identidad de género porque estaba acogiéndome al cacique que tenía sida entonces y por mí y que era diabético bueno yo era diabético y bueno que es una discapacidad que además me dijeron hey te noto que te estás moviendo lento y yo estoy grande boludo el corazón me está matando no podía bombear como antes debido a que bueno por mi leísta te discriminaban por mi leísta y obviamente que mi nacionalidad es migrante porque estoy en un país que no me pertenece en realidad mi país es mapuche y que mi color de piel a ver eso confundió a los otros restos de los mapuches me decían che ¿por qué estás tan blanco? ¿estás bien? y le digo no, no soy así ahí ya me marginaron claro y la verdad que se me ve la pancita que se le va a hacer y mi forma de pensar no ayuda la verdad claro y no sé si no sé no respondo a otro motivo mi ley en los últimos 12 meses o por metido de atención la opción no aplica no corresponde está bien en los últimos 12 meses ¿sí? por motivo de atención de atención de género ¿te desestimaron en una búsqueda laboral y te despidieron de tu trabajo? no sé no sé porque honestamente quizás me marginaron y no lo supe claro es verdad lógico capaz que esto de poner que soy gay en el currículum no era una idea a ver recibiste un trato desigual 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 respecto a los beneficios cargas y prestaciones laborales o un ascenso en el trabajo no lo sé ¿te agredieron o discriminaron a los compañeros de trabajo o clientes? por ser gayista sí pero por la identidad sexual no y pero también es mi ley ah vale ¿recibiste mala atención o maltrato en los servicios de salud o profesionales de la salud? sí todo el tiempo sí 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 ¿recibiste mala atención o maltrato en hacer trámites o reclamos? sí sí porque todas las cosas del estado mal mal por supuesto te maltrataron y abusaron de vos y agredieron policías o fuerzas de seguridad pública en la cárcel cuando estuve estuve preso claro estás preso es verdad claro sí sí te agredieron o discriminaron profesores personal directivo de institución educativa por supuesto que sí así terminó la cárcel te agredieron o discriminaron compañeros de estudio de escuela universidad ¿de celda cuenta? claro tus compañeros de celda sí te excluyeron celda ocarina del tiempo por las dudas te excluyeron o marginaron expulsaron de algún grupo ambiente o religioso sí te excluyeron o marginaron o expulsaron sí a todos ya está te excluyeron o marginaron de algún deporte sí porque estaba ganando todo el tiempo era como comercio boliche sí 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 también recibiste insultos amenazos pero qué te parece imagínate te mató abusó de vos ahora tu pareja esto no se jode te maltrataron agredieron amenazaron extorsionaron por redes sociales sí todos los días ¿denunciaste alguno de estos hechos? de hecho sí no en realidad no y pará por las dudas por las dudas terminamos acá porque ya quedan el 84% y no quiero mandar el formulario y que me metan ya te ya pone el formulario me parece que que a ver me dijo que me faltaban algunas por responder y cuál me faltó por responder acá tu ex pareja a ver siguiente ah no todavía no terminó no 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 por las dos porque no quiero cometer un crimen en vivo ¿no? ¿cómo te enteraste de esta encuesta? por mi ley por mi ley vamos a poner en un acto de mi ley ¡vení queridos! ¡viva la libertad! 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 que sea los únicos sitios ya casi terminamos con el continuidad algo que quieras agregar o comentarle a la cloneta sí vota mi ley primero voten por mi ley voten por mi ley para que para que cierre este chiringuito sí segundo Francia tercero qué mal que está Francia está Francia mal momento para emigrar cuarto creo que esto realmente es algo que de alguna manera refuerza aquello que siempre dejamos de lado como sociedad eso les agradezco ¿cómo no decir nada? de nada ¿querés recibir reporte y los resultados de estudio podés dejarnos tu mail por supuesto que sí vamos a poner tipito enojado arroba gmail.com y acá viene la parte señor juez donde usted me quiere denunciar y yo entiendo porque vio todo este video como evidencia pero sabe que la realidad es que nunca vas a ver si apreté el botón siguiente bueno vamos con los super chat que tenemos un montón de super chat y para la población acabante ¿qué? hay para ellos dice Agustín la copa menstrual no era el premio que gana la mujer que menstrua más y mejor es verdad es verdad si hiciste la copa menstrual Francia tampoco la gana tampoco dice a cuántos a cuántos los besos tipiti y alienadi dice un beso Sabrina Hernández hola gente alienada y enojada acá viéndolos con mi abuela pues un besito para tu abuela Sabrina la abuela durante toda la descripción de recién ¿no? ¿la qué? nena nena ¿por qué están gestionando la menstruación? ¿qué está pasando con tu generación de mierda? tráeme el cinturón Mirador Vídeos dice Cyberpunk no Cyber Fempac contribuyente menstruante hemos notado un flujo menstrual irregularmente alto excediendo en 40 mililitros la cantidad autorizada favor presente a la oficina tributaria de su localidad tenga usted un buen día sí tal cual Vicky juega el videojuego español pizza con piña hay un videojuego español que se llama pizza con piña en serio yo lo consumo acaba de caer Whatsapp y Twitter o me lo parece acaba de caer las dos cosas a la vez es muy raro no creo que las dos cosas a la vez si cae Whatsapp caerá Instagram y Facebook pero Twitter claro lo que te puede haber pasado es que desde Argentina tengamos un problema de conexión ahí puede ser dice Nimue te puedo asegurar que hay más monotributistas que homosexuales y sufrimos mucho más acá me mandaron que supor viene regalando 50 subs la locura ya vieron el video de Dallas contra Cuba no, no lo he visto no lo he visto a Saed y dice Eric chicos buenas out of context en Ecuador aún no proyecta Sound of Freedom y ni tiene fecha se espera que llegue para los catálogos de streaming ya en muchos países acá el 31 de agosto dicen que va a tener fecha en Argentina están pasando cosas raras con Sound of Freedom viste en Estados Unidos se apagan salas no pero eso eso ya salió el productor a decir que es mentira y los de los cines también bien no eso no es verdad Laura dice hola Pablo ensobrado y bolcheviki aquí es la fila para la copa menstrual aquí es tortipoche dice si la orientación es una capacidad me estás diciendo que no tengo capacidades correcto buen punto correcto y dice por aquí Kina contestar que no quieres contestar no es técnicamente contestar explota totalmente totalmente el que no quería contestar así como ah 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 a las 50 subs del día toma Julián muchísimas gracias Julián muchas gracias a la demanda de que entre Julián y yo dice Rortiz ya llegamos a las 200 subs que locura uuuh muchísimas gracias muchísimas gracias Tomás Lebet dice y si hago tactos rectales tengo que describirlos correcto si dice María Isabel Dios mío porque es tan grande esta encuesta si la intenta responder el público objetivo de esto no llegan ni a la mitad porque todos son vagos buen punto pero igual hay un factor militancia las van a responder las que realmente creen en esto si vos quisieras hacer una encuesta que incluya a la mayor gente posible es como decir tienen que ser una cuenta acotada porque si no la gente no está dispuesta claro buenos 200 subs muchas gracias que locura muchas gracias muchas gracias y Julián y Support Support también muchas gracias a Support y Nicolás Perrou dice vas a ser un ciudadano ilustre con estas respuestas Julián dice erró yo diría que más de 500 para mí se están peleando por la cantidad si no hay ningún drama para nuestros problemas mentales necesitamos dinero dinero público ¿te acuerdas? para hacer nuestras películas necesitamos dinero dinero público Estado jiji tenemos todos tus datos los datos los datos es monotributista lo encontramos a por él bueno Moisés dice mi ley la respuesta a todo correcto mi ley es la respuesta a todo a todo dice Julián Tipi ¿podés saber cuántas subs te dieron? ya no lo sabemos perdimos la cuenta no tengo ni idea nosotros no lo podemos saber hasta mañana y Rufo ha donado 50 subs también que locura te dice impresionante yo ya regalé 70 subs madre mía siento que la FIP siento la FIP en el cuello está derribada así la sentí que te respira acá Jero el 18 12 de agosto es que estrena Sauna of Freedom yo tenía tenido el 31 gracias hola Jero te mando un besito dice Julián yo hice 90 me parece hostia tío se están peleando bueno pues nada chicos nos despedimos hasta la semana que viene en mi canal mucho aliempito ya por hoy nos despedimos ¿qué hicimos ya a esta altura? pará hicimos una encuesta de violencia de género dibujamos aprendimos a dibujar una vulva ¿te acordás? una vulva ¿te acuerdas? sí el otro día qué divertido qué divertido siento que estamos en un jardín infante es el meme el meme de Blue Beetle no en un jardín infante estamos en una clase tal cual tal cual hoy dormimos acostados con la FIP dice la FIP bueno pues chicos nos despedimos hasta la semana que viene muchísimas gracias a todos por estar por aquí un besito a todos nos vemos en mi canal la semana que viene el miércoles que viene en el canal de Vicky así que esperamos a los 1800 que tuvimos en un momento acá allá en el canal de Vicky correcto y que nada donen lo mismo regalen lo mismo banquen porque esto no se mueve gratis exactamente es así así que le mando un beso grande y nos vemos la semana que viene chau 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 Gracias por ver el video.